Vamos allá chicos Vamos a cautear Ahí llevan D.Va D.Va main ya Yo no brig Sombra me hackea Sombra en mi vale, están en mi Me han echado, estoy en mega Sombra está por el punto eh Te tengo D.Va main Alli vamos a Goy que está con la sombra 3-1, no reis 3-0 out, la hseo Chico izquierda Dinamita en el parte B.Va main ya B.Va main ya D.Va main ya B.Va main ya D.Va main ya D.Va main ya D.Va main ya Estoy contigo D.Va main ya D.Va main ya D.Va main ya D.Va main ya Va a quedar a Ego y lo van a meltear Vale, tienen Juno Pulse Juno Pulse Van a sacar Five Fouls a esta fighter 12 elefantes El high es bueno, eh El high a mi me gusta porque no tiene nada realmente Aparte de la DIVA que pueda Estoy caminando elefante Yo tengo el tema de DIVA Fuerzo punto Van a dejar Pulse Vale, tienen Juno Todo menos puesto Todo menos puesto No puedo vivir ya No está saliendo, está saliendo Dejadme que fuerce punto Vosotros podéis ir por izquierda Eh... Bueno, va a tener O por el high donde queráis Cuando va a salir abajo derecha Tiramos Juno Rally no tienen todavía, vale La BRIC sería un buen target, no tienen Rally Forzamos Juno Yo quiero forzar punto Vamos a esperar que hace metadinamita Y si Dace le da la BRIC Comiteamos a la BRIC con RING La DIVA está arriba Vale, la saco, la saco, la DIVA Están jugando en punto Están jugando en punto Caminad, caminad Tienen IMP, cosas Pude ir a break, eh, puede ir a break Están jugando en JUR DIVA, 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 DIVA Están brav Estoy en D.Va Estoy en D.Va Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Puedamos hacer boba para su rally? Yo me he quedado abajo Sombra aquí, Sombra aquí Ayudamos a Goy, ayudamos a Goy Fuad en puntos, fuad en puntos Estoy yo en el high Segundo Es que ahora Sombra hace punto Es tu último fight si perdemos Tenemos que tirar todos Sombra, Sombra, Sombra Sombra a mitad Sombra a death Diva no armor, Diva no armor Estoy en Diva, estoy en Diva No, tiene full armor ya, eh Estoy con Tracer Está con Brick, vale Juega chill, juega chill Juega derecha Juega derecha Tres el main, cuida pulse Oh tío Sombra 1 Sombra 1 Sombra 1 Sombra 1 Sombra 1 Me he atascado con la columna, me cago un dios Si no puedes cortar el factible en DotaFaro Ya está Al counter life y ya está Si, pero ahí le debería... No sé por qué vamos a acceder a los Matrix Le dispara Vale Le está metiendo a los Matrix la Diva No, no... No pasa nada chicos Vale Llevan ramas, eh Llevan lo mismo Lo mismo Lo mismo Con Zen Zen lleva headshot, Zen fara No hay nada Vamos cogiendo un poquito de espacio Cuidado con la Pharah Ram no tiene slow, puedo gualear, eh He gualeado a los de main No podemos, la Pharah Ram está low Tiene que vaquearse, eh Tiene que vaquearse, eh Tenemos punto, eh Fuerto, punto, fuerto, punto Vale, vale No te voy de aquí, eh 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 No te voy de aquí No te voy de aquí No tenéis uno, no tenéis uno Si podéis holdear un poco, punto Lo que sea Intente Vamos Eh Tracer Yo creo Al Zen lo va a joder bastante Voy Tracer, voy Tracer Si no va en sombra, vamos en Liva Ahí sí No abrir y te saco Está afuera derecha, ¿verdad? Sí Sí Tenemos que chetearnos para ir del teniente Sí, yo voy a pillar derecha ahora cuando llegue a Z Pues tira un pack Están todos en izquierda, ¿verdad? Vale, estoy yendo para derecha Me abro con Tony y yo para meterle packs Está Pharah conmigo, pero estoy bien Estoy en su lado ya Zen está en main Puede ir a Zen Voy a Zen 3, 2, 1 Hace uno, hace uno Hace uno Igual quedo Puedo a la Pharah, pero el Pharah No voy a robar Ram se informa Puede ir a por Ashe ашí está con Yuno No puedo más No puedo más Tiro yo Tiro yo Tooperare Estoy muerto creo No ke puto asco Me refiero ram, me refiero ram, ram Ram, 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 ram Ram, 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 ramens Tirao Yuno, han tirado los Wise Morir rápido, morir rápido, me han tirado un montón de cosas, tenemos 3 ultis Barrage trans, barrage trans Barrage trans tienen, ¿no? Sí Vale Tengo una fara en derecha Tengo tiempo para quedar, ¿eh? Faro en derecha Zen en derecha también, voy a por Zen, lo saco Zen low ¡Holo! Un muster Faro, mira, quiero tirar barrage trans, halbir Uno, 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 farah Tengo buff, ¿eh? Bien Cee justice, vale Para que otra vez Estoy jugando de derecha Si me comen estoy muerto Os tiro otra vez Estoy ya con vosotros Puedo tocar Parza 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 Van que sí tryfight, ¿eh? Está bien gente, esta peña de tier 2 Son superiores Pero hay que intentarlo Creo que lo hemos intentado bien igualmente Avísame Goy Si vas a cambiar de D.Va a Ram Me doy cuenta yo rápido porque si juegas D.Va yo voy a jugar Tracer No han sacado main ni una sola vez Pero Lo pueden sacar A ver si juegan main habrá que jugar Super de slow Yo creo que van a quitar el Ram Cuidado con eso Gente puede jugar con cualquier cosa No se me es mucho la cabeza Cuidado Va D.Va 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 And down And down Push and D.Va Lo que me ha hecho Es que está arriba la Yuno ¡Guau! Movimiento de tus caderas ¡Dios! ¿Has visto lo que me ha hecho? Ha pegado un doble salto para un lado Luego ha hecho boost de velocidad para los dos Me ha vuelto loco Tengo mal spawn, ¿eh? Tengo mal spawn, tengo mal spawn Tengo mal spawn Tres izquierdas Sombra aquí, sombra aquí en set Tres izquierdas No te podemos pierdar dentro al combate Estoy llegando, llego en 5 segundos Cuidao pues Estoy con vosotros Esto es en diva Tres izquierdas Ah, no es a un hill, no es a un hill 3-2-1 hackeo Tienen Pulse Tienen Pulse 1 Pulse 1 realmente Siguen Pusheando eh Estoy baqueando Estoy baqueando, estoy baqueando Sombra arriba. Tiene R. Cuidado, 3 a la izquierda arriba. 3 al 1. No ríes. Se quema, se quema. Ha pillado mega. ¿What? ¿Dónde está? Lo voy. Me ha hackeo, me ha hackeo. ¿Cómo? Tocar. No tienen Yuno, eh. 3 a la izquierda. Hay una arriba, vale. Cuidado con la Pulse. Si, hay Sombra arriba. Sombra, 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 YMP. No es Juno, no, YMP. Paso por delante. Vale, han tirado YMP, han tirado Yuno. No es Juno, no, bueno tener todo lo demás, no otro rally yet. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos casi Juno. Podemos abrir con Bob y Fnit y luego sacar Juno en la esquina. Vale, estamos. Venga, vamos a meterlo en la marcha. Venga, vamos a meterlo en la marcha. DIVA, 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 DIVA. DIVA, 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 DIVA. DIVA low, DIVA low, DIVA low sin Armor. Se ha pirado, ¿vale? Sombra arriba, ayúdate a Polo, ayúdate a Polo. ¿Podemos ir? ¿Podemos ir? Main. Abre, 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 abre. Estamos nomás, estamos nomás. Estoy en cubo, ¿vale? Ya no tengo cubo. Sombra no la veo, ¿eh? Estará detrás todavía. Está muerta. Ah, vale, vale, vale. Tienen rally. Eh, cuando tiren... Saco la... Con rally tiramos Yuno. Vale. Tenemos el punto, así que no hace falta que iniciemos nosotros. A su Yuno yo tiraré mi ult. Cuidado, Pulse. Riii, 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 Riii. Tiro a Yuno. Riii, 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 Riii. Riii, 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 Riii. Riii, 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 Riii. Riii, 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 Riii. Riii, 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 Riii. Ahora te tenéis cuerdad de Brii. Alright, hasta la derecha. 13 derecha, 13 derecha 13, 13, 13 Diva Bomb y Pulse tienen ¿Podemos tirar Maywood? Me lo he estado volviendo 13 de izquierda ¿Han gastado Juno? Ah, vale Nos pillan ángulos ¿Han tirado MP, Diva Bomb? ¿Han tirado MP, Diva Bomb? Tienen Pulse, Pulse Tienen Pulse, Pulse 60 enano Pulse han tirado, Pulse han tirado Vale, pues Diva izquierda, Diva izquierda Tengo que jugar para Pop Entra Diva, entra Diva No entra Cuidado Juno Dispara Diva en neutral Igual leo Diva, igual leo Diva 13 derecha, sí, disparo Diva Me meto un cubo, ¿vale? Sigo disparando Diva Tiro, me meto a Kroker Me meto a Kroker Crane no ríe ¿Pero te cargas? Fijal, fijal, fijal ¿Te tengo? ¿Qué es eso? Diva no Carmore, ¿vale? No, por favor Oh Mal financiamiento Ahí teníamos Bob Quizás habría que Sabiendo que no tenían nada Todavía nano Podríamos haber ido Rollo, tenemos que hacer Hay que jugar una marcha más rápido Yo creo y ya está Sí, pero Por ejemplo Saliendo con Diva Sabiendo que tienen sombra Y que nos han jodido en Nepal Con eso Pues mala nuestra No haber pensado eso Por ejemplo Lo hemos cambiado Y cuando lo hemos cambiado Lo hemos jodido de 3 minutos Bueno, vamos con el ataque Vamos a hacer el ataque A ver qué tal Importante contra esta gente Es simplemente Tenemos que hacer las cosas Más rápido Es como si lleváramos Dos monstros, ¿vale? Porque si estamos tranquilos Esperando que pasen cosas Siempre nos van a jugar antes Bien, bien, bien Chicos, está bien Vamos, va Esto de Sousie Sí Es el tercer Bueno, vamos 2-1 En el global Este es el El primer partido del día El primer partido del día Este vamos de momento A 0-1 perdiendo Si van con A Si esto Vamos Diva Tracer Méteme un TP Méteme un TP Sí, sí Ponte uno Sí, sí Ponme un TP a mí Y yo voy con Sombra Ve con Juno Y salas por arriba Es lo que han hecho ellos Ha salido a Juno por arriba Con TP Y la Weed estaba escondida Y ha salido hasta Ah, no Pero solo tiene que ir Juno, ¿no? Vale, vale Que vuele Juno y ya está Veo Ram, creo No salgáis del spawn todavía Ram, ¿qué más? Ram Ram, Juno Ram, May Ram, mitad Ram, mitad Vale, van Ram, May ¿Y otro DPS? May, Juno Sí, demasiado cerca Salgo un poco Un cuidado Quiero coger los AI Quiero coger los AI Quiero coger los AI Si yo a May Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos A Ram May, Sombra Sombra Yo estoy muerto, ¿eh? Oa, esa rotación Si, ya estamos elteados Ahora no puede Estamos cautiando Tiro Dino a mí también Pero el Ram Lo que and No wall May no cubo, May no cubo Ah, está cool Salgo del cubo en 3, 2, 1 Ram en mí, Ram en mí ¿Podemos entrar por el hotel? Vale o Ram en hotel Ram wall en hotel Ram wall Se salva la sombra Vale, hay que ir a por el Ram, creo Ram, Ram, Ram Ram Waleo, Waleo Brick, Waleo a Brick Tengo casi May, old Estoy close de May, old La voy a tener Vente para apunto Vente para apunto, güey, si puedes Te vienes para apunto Y tiro May, old Si tocan, ¿vale? No, no, no No he podido tirarla bien Sombra arriba, derecha Sombra mega arriba ¿Han tirado algo? No sé si, han tirado Rally Rally y ya está Bueno, tengo estado No te tengo ahí Hay que sacar la sombra de aquí al menos ¿No mueres, no mueres? De fuera ¿Han gasto anillo? Eh, wait for me, vamos con nano ram a la brig No tiene, van a tirar Yuno Pero si meto Nath se muere Van a tirar Yuno o MP, eh, de OP Si, tiene ni MP Meterle, meterle El ring al... Cuidado, MP Sombra arriba, derecha Estamos en Yuno May, 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 may Buah Brick muerta Blizzard Yuno Blizzard Yuno Life on the sombra Tienen MP only Estás solo con... Está llegando la Z May, may, may Tiene la Z derecha Estoy bien Tienen MP, ¿vale? Sí Pero la sombra está muerta Ram 1, Ram 1 Llega la sombra, ¿vale? Con MP Cuidado, MP Cuidado, MP No tienen RAM, ¿vale? Pero... Apear, apear Apear, chaval Sigue teniendo MP, ¿qué más? MP, MP de momento Ropo en medio Gualeada, may, gualeada, may Sombra derecha Se va La puedes chesear Derecha, derecha, derecha Estoy en punto, estoy en punto Muy buena, no tienen DPS, ¿vale? Puseo un poco Un poco, un poco Anillo No, no estoy en punto No, que no tienen ello Ape, ape 83 en May will tenéis, ¿vale? Vale, preparaos para MP Van a hacer MP No, 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 no Lo bueno es que no tenemos nada Ah, ya se han quitado a May, ¿vale? Sigue en sombra, sigue en sombra Vamos a hacer una fight rápido Que no tenemos ulti cargado Para, bueno, para, bueno Podemos ir, podemos ir Ven, para, para uno ¿Puedo quitear esto? Quitea, quitea Sombra arriba No he sacado una ulti, ¿eh? Me muero yo, eh Salí vosotros No, 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 no Te tienes que morir Si te dejan, claro Vale, siguen teniendo Vamos por arriba, chicos Vamos por arriba Vamos a pillar todo el high MP1 cerca de ram Vamos a pillar todo el high IMP1 cerca de ram Vale Yo no puedo tirar mi ulti Si no me la romperí Ya, pero... Bueno Valeo, ram La sombra detrás La sombra detrás Ayuda toda la Z Te van a romper, ¿eh? Te van a romper Ram detrás, mitad de vida, ¿eh? Vale, ram, ram Brie push, brie low Brie low, brie low En point Brie, 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 brie Paro, paro, paro Paro, paro, paro Ah, no, bien, bien, bien Siguiente Siguiente viendo MP1 Vale Podemos spotear La sombra La hemos matado, ¿no? Ahora Viene a buildear barrage ya, ¿vale? Sí, sí, estamos 60 seconds Viene a buildear barrage también, ¿eh? Voy a tirar... Si empateamos la sombra, tiro a bot Intenta el pujar, vale Tomo 5 Lo tiraré a la backlight Yo estoy en el lado izquierdo Tengo Juno Voy a intentar esconderme y tirar Juno al MP, ¿vale? No veo sombra, ¿eh? No lo sé He matado a Juno, ¿vale? Me meto en cubo Voy a por break, voy a por break Podemos agruparnos No, no puedo Yo me muero Yo me muero Juntate para atrás Juntate para atrás Juntate para atrás Cabrón, está matado súper lento, ¿eh? ¡Uy! Ha sonado No, it's fine, chicos Yes No está tan mal No Ellos serán probablemente muchos mejores Creo que hemos jugado mejor que muchas otras veces, la verdad Porque cuando no hay presión de... Sabes que no vas a ganar, ¿sabes? Cuando no hay esa presión, quieres hacerlo todo perfecto al menos, ¿no? Irte habiéndolo hecho bien Salgo con sombra de open, salgo con sombra de open Así llevan, ¿no? Sí, sí, sí Tenemos la fuerza que Tony sí que puede jugar sombra cómodo, que no es forzarle a un pick raro Estoy... está en streamer sniper, bueno, en streamer sniper, ¿eh? Nos trae un atrasculiado, ¿eh? Atrasculiado, atrasculiado Los moderadores pueden ver quién está en el chat, ¿no? Yo lo puedo ver Yo he preguntado a los moderadores Atrasculiado, streamer sniper Atrasculiado O sombra cast, también, es una opción, pero bueno, como veáis Ok, let's go Tipi, 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 tipi No tiene gancho, ¿eh? Déjame setearme, no estoy seteado todavía, no estoy seteado Jugamos al counterball, creo, jugamos al counterball, ¿vale? ¿La veis? Está detrás, voy a ir en 3, 2, 1, hackeo bola Bola, 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 bola Bola detrás, hackeado otra vez No, 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 no No, 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 no No puedo curar en main, no puedo curar en main Ahí va, me da como un árbol No, está bien A ver, si nos giramos todos a por la bola, la matamos Pero habéis perdido la vista de la bola O sea, solo estaba, había ido a por polo y Ya, ya, pero ir para atrás Para por ella, yo la voy a hackear todo el rato Está aquí, ¿vale? La puedo hackear en 3, 2, 1 Se me ha cruzado la tracer No puede ser La matamos igual, creo, ¿eh? Necesito her, necesito her Bueno, jugad el mapa y si no el punto lo cambiamos y ya está Puedo hackear bola en 3, 2, 1, hackeo bola Ball, 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 ball Ball one, ball one, ball one Está ahí lejos, ¿vale? Sim, ¿podemos ir a sim? Izquierda, ¿podemos ir? Sim low, sim low, sim low Aquí, aquí, fuera Vol aquí, vol aquí, vol aquí, vol aquí Hackeo en 3, 2, 1, hackball Está muy lejos, ¿eh? Está en low también Tenéis rally, tenéis rally Proteged a baby, proteged a baby Destruid torretas Tengo casi, tengo que ser yuno Tengo que ser yuno Tenéis yunos pronto Sim, 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 sim Bola, bola, bola Bola, hack, bola, hack Kiri, kiri, kiri Se ha muerto Ah, no, ¿está viva? Se ha muerto Vale, van a tener Piedsun Sí, se han cambiado Se han cambiado Tienen eco ahora, ¿eh? Vale Chicos, tenemos IMP, ¿vale? Esta fight IMP irlo por la kiri Ah, por la kiri Ok Puedo tirarlo aquí 3, 2, 1, yuno, yuno, yuno Sim, 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 one Me tengo que ir, ¿eh? Me he baqueado Ayudo con bola atrás, ¿vale? Ayudo ahora en 3 Vale No hemos jugado para tirarle barrage a la bola Sí, la hackeo y barrage, ¿vale? Está aquí en pagoda La hackeo en 3 Cuando salga, ¿eh? 3, 2, 1 Hackeada Pues ya estaría Tienen kitson, ¿vale? Le quitamos el kitson Le jugamos close y le quitamos el kitson Hablaos, ¿por dónde? Vienen por blank Por white Todos por white Con kiri Puedo hackear kiri, ¿eh? Hackeo en 3, 2, 1 Kiri hack Kiri 1 Kiri 1 Kiri 1 Kiri 1 Kiri 1 Va a tirar kitson ahí dentro Sim hack, sim 1, sim 1 Necesito un pack, necesito un pack o me muero Voy a mirarlo, me deja contactar con un administrador nada más Si tú lo ves súper claro, me salgo el que tenga menos ulti o lo que sea, ya está Chicos, podemos ir make us Make us ramp Es que aquí no me veo nada cómodo jugando sombra, eh Bueno, sí, me hice seguro Sí, sí, los hukeados están muy bien ¿Vamos a TPA? Ellos no van a brulear No Con esta campa tampoco queremos esperar todo el reto la bola Podemos ir a la backline, ignorar la bola No sé si van bola He puesto la trampa en el mini de atrás Está van bola detrás ¿Podemos ignorarla? Han pillado mega TP Que no separe la bola y ya está Puedo intentar hukearlos Sombra, tres es en recall detrás nuestro Intento hukear, Fernanda, ¿vale? Si he hukeado, ahora si me detrás Mira, claro, le abrí uno, no abrí Ayudamos al Junk, ayudamos a nuestro Junk Estoy freseando bola Freseo bola, freseo bola Freseo bola Freseo detrás No tengo paz 3 en el rey Mira, abrí, abrí, abrí Abrí, abrí, abrí Todos planos Todos planos El gualeo de arriba, ¿vale? Vola, vola, vola Freseo bola, freseo bola Freseo bola, freseo bola Freseo a mí detrás Espera, damos poco Gualeo top Freseo, puedo fresear bola, ¿eh? Freseo bola, freseo bola Vola, vola, vola Vola, vola, vola Me hace peo, me hace peo Freseo 1 Sí, 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 mono 3, 3, 3 Brinde, brinde Sim, 1 en punto No tengo nada yo ya Yo tengo yuno Vale, no puedes, no puedes ¿Puedes maquear? Puedes maquear 12, te curo en vain Tiro izquierdo te curo Han gastado pulls, tienen minas, tienen todo menos pulls Todo menos pulls Todo menos pulls Vale, tengo yuno Deberíamos de jugar cash, yo creo, ¿eh? Nos falta un poco de damage ahí, sí Vale, jugamos para punto, tengo blizzard Si la bola entra, tiro blizzard a la bola ¿Queréis abrir con yuno? Ahora sí, tiro nuevo Brinde 1 No, no está dentro de la, está dentro de la, está dentro de la, está dentro de la ulti Mira en la bola Yuno 1, Yuno 1, Yuno 1, Yuno dead Mira a Brinde, 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 Brinde Brinde 1, Brinde, Brinde Brinde 1, Brinde 1, Brinde Vola, bola, bola, bola ¿Tres se nos ríe? Tres se nos ríe Tres, uno, 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 uno Vola, uno, uno Voder Vale, han tirado a minefields y Yuno Tres se nos ríe, eh No, no, no De la acasi en vuelvo Cuidado Pongo si era ahora, eh, de conmulti Vale Tienen... Tienen suzu Vamos a dar alguna cosa Vale, ¿quién va a ir a punto? Puede duelar la brick Vamos a quitar todos, sí Vamos todos, pack Pero juegate en esquinas Juegate aquí dentro Friseo, bola Tracer, tracer, puxar Tracer sin pulse Sin recall Tracer, uno Le cualió la puerta, vale No puede volver Free, uno ¿Quitemos eso? ¿Podemos quitar? Me han bupeado, ¿eh? ¿Me podéis ayudar? ¿Me podéis sacar? Han pillado para, ¿vale? Ojo Si toca la bola Intentad jugar cerca Para que os quiera Rally, Rally, Sim Han tirado, ¿verdad? Rally, Sim Y Pulse antes Tienen Pharah, tienen Pharah, ¿eh? Sí Vamos, cast Tenemos cast y vamos D.Va Vale, loco Vale, minefield Minefield, ¿quién es un balacero? Minefield cerca aquí Cuidado con... Vamos con Juno Vamos con Juno Vamos con Juno Vamos con Juno e intento Voy aquí Quiero que viene arriba, quiero que viene arriba Espérate Voy con Juno en tres Focusea de lo que el focusea Sí, meh Bola, bola, bola Tropet minas Sí, para, para, para ¿Siguen en el high? ¿Siguen en costa? Sí, sí, sí No todos No todos Sí, 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 sí Los he sacado de costa, ¿eh? Care mini, care mini He matado a la baby O sea, si Kiri, dead Ah, Kiri Kiri Kiri, muerta Sim low Vuelo, vuelo, arriba, cura, arriba Puedo disparar vol un poco Bola detrás, también Viene a por ti Creo que la he bupeado No, está aquí arriba Bola en Mega, ni Tucker Juega en Juno Juega en Juno He matado la bola Pues no sabía que la había matado ¿Podemos limpiar Tracer? Vamos a limpiar Tracer Está por aquí atrás Sí, está detrás Tracer Podemos matarla Quitiarte el rally Ayudamos Gabri Que está con la Tracer Hay que ganar esto, ¿vale? Kiri 1, Kiri 1 Juega post-formado con 1, ¿vale? No, 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 no Vola, 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 vola Mirame, mirame en casa Por 1, por 1, por 1 Qué buena, gracias Madre ¡Qué mierda de partida, tío! ¡Qué mierda de Juno! ¡Dios! No hemos hecho tracking, no hemos hecho planning No hemos hecho nada Yo me voy a dar igual Son muy malos Un tracking como que no se ha hecho, hijo de puta Yo estaba, ¿eh? Yo estaba oyendo ¿Cuál es el planteamiento de la partida? Probablemente Cubarrambrick ¿Combra? Estamos izquierda Nos metemos por Bomberos Y vamos juntos Vale, full izquierda Full izquierda Que no os puedan dividir Que no os puedan dividir Y si alguien necesita ayuda Que lo grite, ¿vale? Porque esta compo Esta compo es de pedir mucha ayuda Porque ganan cuando nos separan a uno, ¿vale? Si alguien nos separan No os calléis Y queréis hacer el ego Y luego ¡Ay, estoy muerto! Pedid ayuda instantáneo, por fin Jugamos Jugamos los 5 juntos Bueno, se va a sombra, ¿no? Pero Jugamos 4 juntos Estamos con la pasiva del abrir No nos pueden hacer nada Y eso si os separan Pues lo decís Se gira todo el equipo Y la ayuda Rotamos a la izquierda, ¿vale? Y luego vamos Si no hay tampoco demasiado Hay que ver lo que quieren Está un BAP Hay un BAP Hay Juno No veo el tanque Todavía Veo Sim arriba Vola aquí, vola aquí, ¿vale? Girad, girad Pidad toda la izquierda Toda la izquierda No separeis, no separeis Sí, toda la izquierda Hay Juno aquí BAP aquí Haced todo el giro Haced todo el giro Están esperando aquí arriba Haced todo el insight Sí, sí, sí Vale, estabilizamos Y vamos a punto, ¿vale? Sí, sí Puede ser a punto Hay torretas, ¿vale? Hackeo bola En punto Bola, 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 bola Bola, bola, bola No rí No rí Tres a uno La bola pilla mega Un tick ¿Cómo soy para dentro? ¿Estáis jugando dentro? Jugad dentro No van a matar jamás Mierda El poke Sois tres Podéis vivir Yo subo, yo subo, ¿eh? Poco sim Podemos matarla, ¿eh? A la sim Si vais ¿Podemos ir a sim En 3, 2, 1? Sí, sí, sí Han gastado lamp Han gastado lamp Ay, no puede ser Que me mate ahí Llego, llego por mí Llego por mí Ya, pues no sé Hay una, hay una Hay una Ayúdala Ayúdala Es worth, es worth Bola, bola, bola Vuelvo a jugar dentro Vuelvo a jugar dentro Han tirado full Es ganable Podemos hacer algo Vale, hacemos lo mismo Meteos por ahí All good Es lo que hay que hacer Es lo mismo Pero salimos con Juno La siguiente y ya está Vale, la abuela está esperando La tiró desde muy atrás Y la usamos todo el punto Bueno, tirará desde bomberos Y ya está No, no, desde bomberos Exacto, pero desde muy atrás Acepto la transición Juntos, juntos Estáis muy separados, ¿eh? No estáis transicionando juntos Izquierda, izquierda Vale, no tienen pulse, ¿vale? Igual, dentro se crees Igual Tenemos que crear el segundito Tenemos que crear el segundito Y una muerta Ahí va para arriba Va para arriba, ¿vale? Lo puedo hackear y matar Sima arriba a derecha 3 es detrás 3 es detrás, ¿vale? Tengo YMP Podemos ganar con YMP ¿Podemos ganar con YMP? Sí, sí, sí Ball, 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 hack Ball, hack, ball, hack One Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Voy aquí, sí 3, 3 Voy a tener pulse Voy a tener pulse Vamos a tener pulse No, pulse me la ha tirado a mí, la ha fallado Te la has tirado, tía, vale Wall, wall y ya esta solo wall Tienen wall Close the minas No, no, walls, wall Wall y window, wall window Wall en punto, wall en punto, no puedo forzar Ayudo a punto, ayudo a punto Hackeo bola No me ha hackeado Wall hack, wall hack en punto Hackeamos, 3-1 Disparamos bola, disparamos bola, que se vaya de punto Bueno No tienen bola, ahora no pueden hacer nada, o no deberían Estoy peando high Puedo hackear a alguien y pegarle, eh Hay 3-1 aquí, cuidado No hay bola ahora mismo Vale Hackeo bola a punto, hackeo bola a punto No he podido Se ha quemado abajo 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 3-1 izquierda Podemos jugar abajo, voy Vale, va Puedo subir esto con noon, eh Vale, bajadme tirando 5-1 bien, eh 5-2 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 Pueden tocar, eh Vale, pulse y window Vale Trey, 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 Trey 5-1 5-1 5-1 6-12 Vuela y Tracer, son las dos. Tracer no ríe, Tracer no ríe. Vuela hack, vuela hack, vuela hack en el aire. Vuela muy low, eh. Vuela el legit one. No tiene mega, eh. Tengo YMP. Cuidado arriba, vale. Hay alguien arriba. Un segundo. Otra vez igual, tío. Me la pega en el escudo y me mata. Claro que te explico. Vuelve, vuelve. Vuelve, puedes, puedes vaciar un segundo, hoy, si te metes por curar. Tese derecha. Vale, ¿podemos setearnos para YMP? Están ahí, a mí. Están ahí, a mí. Sí, sí, por eso. Estoy, estoy. Cuando venga la bola, YMP a la bola. Está aquí. ¿La hackeo primero? Vuelve, vuelve. Voy al top. Voy contigo al top. Ay, sorry, sorry, sorry. Si veas al top, puedo tirar YMP al top. Y lo matamos, eh. Tres, dos, uno. Tres en el tren. Tres en el Prime. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen, siete, tres? Wall, wall Pulse. No, wall. Wall hack. Vuela, vuela, vuela. Wall one. Wall one, wall one, wall one. Le han tirado Olymp. ¿Qué real hackeem? ¿Tres en el recol? ¿Y uno al goal? Te tiro ya. ¿Voy? Tres el hack. Tres, tres. Tres en el recol. Tercer one, se muere Lado derecho, lado derecho TP detrás, cuidado sim Hackeo bola Sim 1, sim 1 Sim, 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 pegarle sim, pegarle sim Que mata nuestro ram Sim, sim, sim Bola no, gol, 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 gol Guido, guido, guido Pero guido, 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 guido 3-0 Reset, reset, reset Eh, me cambio, no? Es last fight, eh, es last fight, chicos ¿Puedes tocar tú? Yo puedo intentar tocar, si, yo puedo tocar Yo también me he seteo por seguir Yo puedo tocar Pero me están chequeando mucho, eh 3, 2, 1, toco y me voy No, 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 me iba a tocar yo Sí, sí, sí ¿Vamos para ahí en pi, punto? ¿Puedes ir a punto? Voy, sí, sí Sim, 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 sim Lamp, lamp De la muerte Ahí ya no se van a morir, creo Cuidado Estoy casi cerca de Yuno, eh Estoy dead Tira Yuno, tiro Yuno, Gary Yo no brindé atrás Yuno rally, yuno rally No, 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 no Se han puesto sombras justo cuando se han puesto bola Yo creo que podemos Focusear mucho más a sim Mucho más a sim Podemos seguir jugando Con Ram O bueno En defensa ¿Qué queréis? Con el mono A ver Porque están jugando también sim Aparte de ¿No? De De Vale Entonces la idea Que es con mono Ir a por la sim ¿Y Venture? Sí Venture también funciona bien Yo puedo jugar Venture Tp Cuidado Tp Sí Podemos ir de dentro Podemos ir de dentro A matarla 3, 2, 1 Si no cae la sim No hay que cantar Si van Si van Con Break No puedo hacer nada Voy fara Muy bien Pam pap otra vez Esta gente Está pulsando el botón De cambiar Como vamos Voy sombra entonces Vamos a seguir focuseando En la bola Y si cae la sim De camino Pues cae Vale Está la bola por aquí Está la bola por aquí Si la bola os vendrá La sim está aquí arriba La 3 está aquí ¿Podemos ir a Juno? Yo me quedo con la bola 3, 2, 1 Y una, y una, y una Ya tienen 3 Tenemos 2 picks Estoy low Yo recargo la bola Yo me quedo con la bola No os preocupéis por la bola La bola arriba Sí, sí Yo puedo ir al VAP Arriba Te matamos, te matamos Puedo ir, puedo ir Ya muerto, muerto Ahora hay que pegarle Le podemos pegar ahora Cuida con Pulse Cuida con minas Vuela rota todo el rato Yo si veo a la Juno Te lo caleo otra vez Te spoté un montón Con los misiles No pasa nada Está aquí la sim Me salvaba Aquí está la Juno Puedo ir No puedo ir más No puedo ir más A ver, a ver Sí, sí Ahí da Ahí da Baja uno Baja uno Pixel, pixel Y una arriba ¿Vale? Una arriba, a la derecha Ahí tengo Le subo a la Juno ¿Vale a buscar la Juno? Sí, sí Tengo todo Vale, tenemos 100 pies ahora Está aquí, está aquí ¿Van a tener 5 Pulse? Ayudad a la 3 El IMP para la bola Debería ser El World de Sim Sí El IMP rompe el World de Sim ¿No? Sí Tengo la bola conmigo Estoy escapando ¿Vale? Me tiene a mí Necesito ayuda con la bola Necesito pil Me tepen Sí, me a uno Sí, me a uno Sí, me a uno Todo el mapa Sí Estarás menos Estarás menos ¿Vale? No tiréis nada No hay imo Sí, sí, sí Vale, vale Morir Bueno, vete, vete Vete para atrás Vete para atrás Tú vive Te cubro si tienes que irte Sí, sí Estará bola contigo Estará bola contigo Volar se ha ido a mitad Vale, pues IMP para el Sim World, ¿no? Sí Probablemente sí Tracer empuja a P Todo menos pull Está aquí Sim, ¿eh? Puedo ir, ¿eh? Puedo ir a la Sim Se ha pirado Me piro de ahí, ¿eh? Estoy a uno Ayudo a Gabri Ayudado a Tracer Vale Tropeo Tenemos ultis, ¿eh? Es muy noble Estoy contigo, polo Voy a subir al G otra vez No puedes, no puedes subir No puedes, no puedes subir No, cabri Si necesitas ayuda ¿Podemos tocar de alguna manera? Yo puedo tocar y morir Pero no, no vale la pena No No Vale, los jodlamos esta esquina, entonces Vale, tengo casi lluno Seguirá blando los ultis, ¿vale? Hackeo bola Vale, tiene Sim World Mines Backear todo, backear todo Backear todo Sim World Mines No me voy a tirar el Sim World, eh Voy a tirar la ulti yo Porque no estamos ganando fights Si no tiran a Sim World Creo que es worth, pero Ya Tampoco Tenemos que pillar corners Y acercarnos a su backline, chicos Hay que matar a su Vap O a su Juno Está aquí la Juno, ¿eh? Sim World Tiene mina Tiene mina Tengo que tirar impie, ¿eh? Han tirado Sim World ¿Podéis vaquearlo? No, no Júgate en el lado izquierdo Vuela, 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 uno, vuela, uno Se ha dado uno de vida la bola, eh No tienen TP ahora mismo Oh, necesito ayuda, necesito ayuda derecha Sí, mundo, sí, mundo Juno y Window Tenemos que jugar Rally para la Juno, eh Si hace falta Ya Me he quitado sombra, voy y me he ido TP, ha metido TP ¿Cómo será la Samson Major? ¿Cuál leo eso? Puxo a la Wundo, puxo a la Wundo Sí, sí, sí La bola en medio, ¿verdad? Ayuda a Tamahoga, ayuda a Tamahoga Vamos a morir en punto Tenemos la suerte, don't die, don't die Vamos a tocar V, 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 v Tienes que tocar Tocar a abrir, tocar a abrir Toco yo No puedo tocar más Y una 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 Quieres ir tu lado, eh o el que has eh, tafet Ah, si Vale Y equipo de tanque Divo Ramm Y el Goy, tú puedes matar a cualquiera, pero Si el este meta está con Pocket No la puedes matar Es la única Audición que Se te complica Vale pues Forzamos Ball a todos ¿Queríamos jugar más cerca? Yo jugaría Yo a Legoy Lo pondría en esta esquina Aún no Cuando pese el pelo Que llevan Cuidado Widow No sé si llevan Widow Llevan Zen Vale Alguien walkie a izquierda No sé quién es Llevan Zen Estoy a uno Por la derecha Sim es walkie Está walkieando Voy a la derecha Me ha golpeado la bola Nehito care Nehito care Ya que la plasheaba Bola 1 La bola 1 Ten Juno Eso es uno menos Vale Juno muerta Curate Quereate Aguay si podéis Aguanta, aguanta, aguanta Muere payload, muere payload Reset Nada, me hay bat Me hay bat Llega Aguay un poco tarde Si que tenemos touch Lo cargamos De lo que estoy en el Depensar Que... Repare Ahora tener push Ahora Pone Por aquí derecha Va a sacar Para sacarla Se pira ya sola Tropeo, ¿vale? 3,2,1 Tropeo Iba en pulpeo A ver Un mato Pese a load Team load, amigo El dedo punto Yo me muero aquí, el derecho Tiene uno literal, ¿eh? Nice Sin derecha Sin derecha Me voy a cambiar Voy a Tracer A ver, ¿podemos ir otra cosa Para ir a por el Zen? A lo mejor ¿Algo más Divey? O rollo Tienen todo menos 1 ult Menos 1 Vale Van Zen y 1 O sea, deberíamos poder matar al Zen Todo menos 1 Disparo bola Están todos asomados aquí arriba Están aquí, ¿vale? ¿Puedes ir aquí arriba, ¿eh? ¿Sacar a la Sim? Vale, vale, vale ¿Ayudamos a Juno? Bien, punto Voy a ir contigo, voy contigo a punto Voy a ir contigo, voy a ir contigo a punto Voy a ir contigo a uno, voy a ir contigo a uno Tres en mitad Tiro a Juno a gol, tiro a Juno a gol ¿Qué más no sé? ¿Tres en Orgim? Yo atrás soy yo, yo atrás Tien, ten Yo meto 10, daca Juno, 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 mirad a Juno Estamos bien, ¿eh? No hay nadie moviendo payload Tenía otra en side, tenía otra en side Ten, 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 ten Muerto Gracias, sí, lo has invitado Juno, Juno Ten, si, ven, si, ven, si, ven Sumo, uno, sumo Ah, se ha escapado Está aquí ¿Qué hacemos? Tienen Brigitte ahora Voy a tirar a Polo, vale Voy a tirar a Polo Voy a tirar a Polo Polo está aquí conmigo Ni toker, ni toker Han tirado TP abajo ¿Rompo TP? Sí, se meten por abajo Vamos a flipear, flipear, flipear A pelo, pelo, pelo A pelo, pelo, pelo A pelo, a pelo A pelo, a pelo A pelo, a pelo Vida, a Gabriel Vuela uno, vuela uno, vuela uno Vi, 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 vi TP, TP, mira Juno Vale Nice Estamos bien aquí, ¿eh? ¡Ay! No tenía blinks Joder, está arriba la Brig con Sim No pudiera ir a Juno, ¿eh? Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo No, 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 no Pon a la In-Ting, pon a la In-Ting Pon a la In-Ting Pon a la In-Ting Pon a la In-Ting Sin death, sin death No, no, no Tenta es derecho Tenta es derecho ¿He tirado a Juno hasta 5? Eh... No No Podemos ganar Juno ¿Me desmise? Juno, me desmise Cuidado, ¿eh? Yo puedo tocar, no, no, voy yo, voy yo, vale Tengo remerc, vale, vamos quemándose, vamos quemándose Tres en derecha Toco punto lo que puedo Puede ir Pharah incluso también, no me estoy encontrando con Tracer, no sé También, ahora ya no tienen Zen Hackeo el Mega de abajo La puedo ir a de hackear Se pira, se pira Tres se sigue aquí en top Yo jugaba a tocar ya, eh Tengo, tengo rally Se te pegan, están aquí arriba, ¿vale? Están aquí arriba todos, igual que andan top Cuidado, cuidado, igual que andan top Podemos matar a Juno en top Tengo rally Tengo la vuelta por dentro Vamos para rally Para la Pulse Quiero TP, ¿quiere TP? Un 1, un 1, un 1, un 1. ¿Siiiis? ¿Sí? Si, un 3, un 1. Listo uno uno, uno uno, uno uno. Listo uno uno. Vamos a ir otra vez. Tiro full point. Vamos a ir aquí. Chico up, chico up. Me queda aquí. Tipean para… Tipean todos, con el mismo T.P. tiro por aquí. Cuatro. Top arriba, top. Van alter el T.P. BTP. Vuela viene por atrás, necesito que... Madre mía ¿Por qué coño han disparado ahí abajo? O sea, ¿cómo me han sacado de ahí? Luego lo quiero ver, tío, ¿qué cojones? ¿Por qué me han disparado ahí? Bri, 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 bri Yo no voy, yo no voy, bri, bri Sim, no No lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves Vámonos para atrás, haces lo mismo Vámonos para atrás, haces lo mismo Vamos a tener full, vale, cuidado No tienen rally, ¿no? No tienen rally Vuela aquí, la hackeo, eh La puedo hackear en 3, 2, 1, ballhack Se esconde Se pira, se pira Se pira, se pira, es fine Está subiendo la bola, ¿vale? Sí, están todos arriba Hackeo tracer, 3, 2, 1 Ten cuidado, ¿vale? Sal de ahí, sal de ahí Voy a tener IMP en breves Quítate eso, meteos en la habitación aquí atrás Meteos a atrás Jugamos para IMP, ¿vale? Ahora en 3, 2, 1 Fuera Jugamos para el rally, jugamos con nuestro rally Juno 1, Juno 1, dead, dead Sim arriba, full charge Sim ahora Vuelve hacia arriba Vuelve hacia arriba Vuelve hacia arriba Vuelve hacia arriba No sé si van a tener Sim World también La bola está detrás, aquí, aquí, aquí La voy a hackear, ¿vale? Cuando se mueva, 3, 2, 1 Hackeo bola Si tiene mines hay que matarla, eh Vuelve, vuelve Vola muy low, se ha pirado low, eh Juno 1 Mira en mi, mira en mi Lo puedes quitear, lo puedes quitear, Gabri, puedes Vola, vola 1 Back, 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 fullback, fullback, fullback Ese muro no nos deja jugar Al spawn, al spawn, al spawn Tengo que salir con Vasco Bastion, ¿vale? Por derecha Cuando estéis en puntos, salgo con Bastion Tenemos Juno ult Tocar punto y Juno ult Gabri muere, ¿vale? Voy, 3, 2, 1, estoy en punto Brie, 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 brie Buen Juno, buen Juno Buen Juno Vola, vola, vola Juno 1, Juno 1 Espera, se me hicimos una, se me hicimos una Buena Hostia, Gabri, que... Nada, he mirado las pullzones Las pullzones, se está metiendo unas pullzones en la tracer Hoy, no para contigo, ¿eh? A ver, pegarlas las pegas, pero... Ha fallado dos o tres, sí No hace falta ni que nos sumamos prácticamente Si no contestamos Espera, voy a probar un tiro con Guido Si hay alguien Zen, Zen Si, Zen Voy a ir sombra, voy a ir sombra Estoy moviendo puntos, ala Vola aquí arriba, hackeo, bola Vola, 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 vola Vola, vola, vola Zen lleva virus No, está el Juno Pero bola Si, la voy a controlar, la bola, ¿vale? Está aquí Se slamea la hackeo Cuidado, ayuda a todo a Zen Perfecto, no tiene slam Vola en mi, vola en mi, necesito ayuda No me voy a, no puedo Yo no, yo no, no Tengo la bola en mi, tengo la bola en mi 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 Seguimos moviendo, seguimos moviendo Gol, 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 gol Soy 7 Soy 7 Un armor Disparo si, 7 La he cagado yo ahí, gente Muy bad Sigo moviendo, ¿vale? Tengo la bola en mi Tengo la bola en mi Tengo la bola en mi Puedo hackear, bola, puedo hackear, bola Bola hack Bola, 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 bola Muy low Bueno, no puedes salir de esa habitación Salen con DP Estoy muerto, estoy muerto 3, 3, 3, 3, 3 Estoy recargando, estoy recargando La rica La yuno, la yuno, la yuno Diga donde estoy, abre Gracias Semuno, semuno Vale, eso, eso Tienen ahora mismo Symmetra y pull hop Así me te ha hecho mucho daño Voy a intentar cargar IMP Vamos hackeo los megas Quiero sacar IMP, ¿vale? Voy a fedear un poco No hace falta que comita M Estamos pulsando... Zen en hiper Baqueo Este es el noricula aquí arriba Hackeo bola si puedo, no puedo Vale, tengo IMP para simbol, ¿vale? Me lo guardo Se lo guardaré yo también Pues eso Con simbol podemos limpiar, eh O sea, con el IMP Vale, pues dime si quieres al Zen IMP Zen, IMP Zen Pinguéamelo, no sé dónde está 3, 2, 1 Aquí no no, aquí no no Anisker, Anisker, Anisker Anisker, Anisker Vale, punto, punto Tengo rally, tengo rally, van a querer venir Tengo que ir a roble Tengo que ir a roble Al CN, si no tienen trans No pueden ganarnos en el punto No lo tenían cuando lo he hackeado, ¿eh? Vale Vuela hack Me he muerto, espera, entero todo No tiré, no tiré Me quedo para hacer C9 Tengo que ir a roble 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 Han tirado minas Minas Minas, Juno Wall Minas, Juno, Wall Close the Pulse Eh... Juno Bueno, no puedo hacer C9 Están viendo mi stream ¿Qué va a estar? Eh... Vale, tienen un TP en punto Están con la bola en punto Vamos por aquí, vamos por aquí Filiamos, eh Este es high, este es high ¿Puedo llegar a los support? Yeah, Si 3, 2, 1 Un hit Nice Vivi, vivivi Hay que sobrevivir Yo vivo, yo vivo Tienes mega hackeado, ¿vale? Me vienen a por mi, vienen a por mi J1, J1, J1 Y1, J1 J1, J1 J1, J1 J1, J1 Quémándose, quémándose Tien J1 Tenis el mega hackeado Ya no J1, J1, J1 J1, J1, J1 J1, J1, J1 Estoy contigo hoy Estoy contigo hoy Zen muerto, Zen muerto Zen muerto 1, 1 1, 1, 1 Sobre IV Sobre IV Vuelalo, vuelalo, vuelo Vuelo, vuelo Seguir, seguir Seguir, seguir Tienes minas Tienes minas Se han puesto brig Se han puesto brig Lo mismo a la brig Forzamos payloads Todo el rato Cuando toquen YMP a la brig Tengo que sacar YMP Con la calma Ya tengo YMP Estaba jugando abajo en la habitación Vamos a mover, vamos a mover No van a poder parar hasta ahí Oh, mierda Mi toker, mi toker Podemos empujar esto con Yuno Están dentro, están dentro, hay que hacerlo ¿Queréis ir dentro con YMP? Voy con Yuno, voy con Yuno No os lo he caleado, no os lo he caleado, my bad Podéis seguir jugando, eh A ver Relax No os usa nada No os usa nada, tenéis cuatro voltios para luego Han tirado walls, pools y... Y minas A ver, la idea era llevar el payload hasta ahí Hasta esa habitación Y ahora en esa habitación sí que entramos con YMP Vale What second? La brig, eh Estamos... bueno, ahí... No sé si vamos a poder... vale Va a tener rally yuno Yo estoy para ir Da igual, vamos a matar a la brig de una Si, si, si Rally yuno, ¿vale? Avisadme cuando por ahí sí, yo puedo ir A ver si se usó por ahí Cuidado, pools ahora Vale, ya puedo ir, eh Vale Avisadme 3, 2, 1, la brig 3, 2, 1, la brig 3, 2, 1 Vuelan mí y me van a matar, eh Yuno, 1, Yuno, 1 Juega fuera, juega fuera Yuno, 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 Yuno ¿Os seguís cuando fuera? Si va uno, si va uno, si va uno, si va uno, si va uno Si, si, si Si, si, si Si, si, si Os queda todavía Bob para las fight, eh ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Pulse rally, Pulse rally Vale, quitamos, 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 quitamos El de boi, el de boi, el de boi Cuidado Pulse Vamos a ir con Bob, tienes la bola encima, ¿vale? 3, 2, 1 Tienen Bri, 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 Bri Bri muy low, eh, Bri muy tocada Bueno, ya no Chis, chis, chis Hackeo bola, hackeo bola, 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 bola ¿Qué mordo? Yo también Han tirado, han tirado, es nice Han tirado Mina y Yunos Mina y Juno rally Mina y Juno push Vale, pues tenen wall, tenen wall, solo para la last fight Estamos Juno Hay que jugar para Juno Tenemos que cargar la ulti de Juno, jugamos slow Si, si, si La cargo rápida Cargo bomba también Tienen muchas torretas aquí Pulsión derecha arriba, ¿vale? Lo estoy buscando Cogemos el high, cogemos el high, cogemos el high Si, si, pilla todos el high Puedo hackear bola Puedo hackear bola Ball, 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 hack Podéis jugar alrededor de pelo, hackeo bola Chill La bola está abajo que no tiene mega, ¿eh? En punto Hackeo bola, hackeo bola, ball, hack, ball, hack Ball, 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 ball Vamos con lloro, vamos con lloro, vamos con lloro Voy con lloro, voy con lloro Voy con lloro, voy con lloro Izquierda, izquierda, izquierda Cuatro izquierdas, si 3-1 3-3 Un poco pop Un focus un focus Rally PRI VOLA VOLA ¡Pul, bol, bol, bol Remiza Germaines Punto Yo no yo no Yo no ¡Vola! 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 ¡No! Sim 1 y Tracer 1, cuidado minas, cuidado minas Solo Brick, disparen, disparen No, la puta que me parió Las minas, tío Muy sad Ah, jeez Que close, tío Que pena, se ha quedado ahí, ¿eh? Vale, Mercado Nocturno, chicos Let's go Yo sacaría en Mercado Nocturno A ver, ¿cuál es la de...? Siempre acabamos cambiando Acabamos cambiando a Diva Tracer No sé, pero bueno, si queremos ir Ram May, podemos ir Ram May Escúchame, sí, espérate Es que yo no le saco value a la May Os meto TP, voy Farah Yo no, aquí no saco value a la May Diva tampoco es tan tan buena No, y si el mapa no beneficia, pues... Rarete TP, TP, TP Os lo pongo en las motos, ¿vale? Bro, bro Viva, viva, viva Viva Echo Tracer 1 Me cago en mi puta madre Pues no sé si voy a cambiarme, ¿eh? ¿Cuál des...? Vale, no Tío un Lunar No, no, no... No tenemos support Viva muy low, ¿eh? sin boosters Ah, no, sí que tenía V workplace, volea, volea, volea Sí, sí Vamos por Costa Polo, vamos por Costa Voy como vosotros Voy como vosotros Trece en uno, trece en uno Llega Echo, quer Voy a cambiar ya Echo 1, Echo 1 fuera Fuera en Costa Echo en el pack pequeño uno Echo 1, Echo 1 Echo 1, Echo 1 Quiri, 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 quiri Quiri, quiri, quiri Quiri, quiri Quiri, quiri Quiri, quiri Quiri, quiri Tienes detrás, ¿vale? De aquí, de aquí, de aquí ¿Qué tenemos? Tenemos cerca de rally Tengo rally, tengo rally Jugamos para rally, jugamos para rally Escuchadme, escuchadme La Diva va a instalar otra vez en Dace Cuando venga a Dace, a Dace tiro rally Está en derecha a Diva ya Cerca de copi Estoy rotando a C Ha gastado boosters Diva derecha Echo va all the way Diva 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 ¿Vale? Copy punto, copy punto No recall No recall la copy Tienen todo Pisa, pisa Cuidado patata Quiero mitad Van ram ahora Vale, que ram ¿Queréis que contra salgan tiras yuno ult? Bien, todos derecha, todos derecha, todos derecha Podemos hacer yuno ult si salen Lo podemos hacer las peces Lo podemos hacer Lu, 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 Lu Lu, Lu, Lu Vite a dos, por favor Vite a dos, asemir Lu, 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 Lu Guido un pack Tu hagas uno Tengo polo, ¿vale? Tiene pulso, tiene pulso Tiene pulso derecha Tiene pulso derecha ¿vale? ¿Mata la Kiri? Muerta, muerta, muerta Apoyita Venga, vamos Vale, vale, este rapidito, gente, este lo hacemos rapidito, va Escuchadme ahora Escuchadme un montón cuando fuerza o punto Es cuando tenéis que walkear, ¿vale? Me da igual, o sea, conmigo tienes que tepearte cuando esté haciendo un duelo, no tienes por qué caminar conmigo Ya, 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 pero... Bueno, pues, que peo a abrir, que estás bien, estás bien Tepe, tepe Vale, tepe, 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 tepe ¿Puedo en casa yo? ¿No te voy a casa donde van? Derecha todos, punto ya, todos, punto ¡Holo! Se abre el dash, se abre el dash derecha, cuidado Sí, llevan chain Voy Venture Voy Venture Nos podríamos poner Ana contra eso, ¿eh? Ah, bueno, tienen Kiri Bueno, lo que quieras, ¿eh? Podemos buscar con mi burro un all-in, alguien ¿Me meto en burro ya? Tengo los supports, 3, 2, 1 Blue one Vamos a evitar, Kiri, Kiri, Kiri ¿Ah, es derecha? ¿Puedo curar en la burro? ¿Puedo? ¿Puedo ir, tecuro? Es bien, es bien, es bien Hace 3, 2, 3, 2 Ramma 1, Ramma 1 Ah, yo no puedo, no estoy Están close de Ram, close de Bob Bueno, close de todo, menos sim wall, close de todo Vale, yo estoy por la derecha Vale, forzamos, esperados, esperados que se ungear Toco ya en 3, 2, 1 Se gira nada por mí No, 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 no Hay un K, 6, 6, 6 Si, 6, 6 Bien, solar, si, 6, 6 K, 6, 7, 6 K, 7, 10 K, 7, 10 Vas a entrar Ram, 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 ram D budget Dame, me, me, super Taker Vamos aquí K, 9, 10 Y ahí, ¿vale? Tienen todo, tienen todo Vale Vale, ¿pa' dónde quieren rodar? Si, cuidado tp, es punto Si tiran tp a punto, tiran pop Si, tp, tp, tp Tengo rally, 40 en torno a mi Tiro yuno, tiro yuno y que ha jugado de Goyim Juegan yuno, juegan yuno Ram 1, Ram 1, Ram 1 Vamos a andar, podemos andar La sensión se la, la sensión se la Han gastado kitson, han gastado symbol Algo más, mid Tienen Ram 1 y Bob Podemos jugar con mi ulti de open, vale? Si se debilitan mucho, le pusiamos con forma Tp incluso hay cerca, eh? Cuidado con tp Eh, no, cuando se tp en de algún sitio Ayudamos a Goy, ayudamos a Goy Cuidado, Goy, cuidado, eh? Me quiteo, quiteo, quiteo esto, quiteo esto Quiteo esto y tiro mi ulti, eh? Vale? 2-1 Tico derecha Ram 1 Ram está low, conmigo Ram, 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 Ram Oh, que buena Tiene... Los de kitchen La he rematado Ya no tienen sim Cuidado, 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 verdad? Muy close, eh? 86% Si, 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 si Vamos para, jugamos para Orbital, jugamos para Orbital ¿Vamos a ayudarle? Venture 1, eh? Venture 1, eh? Venture 1 Ram llega tarde, vuelvo con vosotros Lu, 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 lu Lu, 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 lu No es... Me toca a Venture ahora Lu, 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 lu ¿Quitamos kitson? Vale, tenemos Orbital, tenemos Orbital Cuidate en Orbital Venture, venture, venture Venture, venture, venture 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 Lo va tirar en breve, eh? Venture 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 Bien, chicos, bien Hemos ganado, vamos, primer mapa Vamos, vamos, vamos Bajamos a segunda el año pasado No ganamos ni un partido Me encanta porque el tono es en plan Como si él fuera parte del equipo de verdad En plan, tío No, vamos a meterle TP ya Es que tengo que salir fuera O sea, desde aquí no lo puedo tirar Tengo que salir aquí fuera Ponerle el TP Y entrar otra vez Uno, dos Uno, dos Unos cuatro Pero está bien, yo te dedico, Gabriel, cuatro segundos No hay problema, tío, de verdad O sea, no hay ningún problema Me puedes pedir lo que quieras Estoy fuera del equipo Me puedes pedir lo que quieras No aporto No aporto a la fundación masónica Tipe, tipe, méteme Matrix para que no me maten Tipe, tipe, tipe Tres, dos, uno Tienen sim Vale, busco a net, busco a net al setearos Treser aquí, treser aquí, treser aquí Conmigo No, 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 no Cuidado, cuidado Treser one, treser one Arriba, derecha Joder, me acabo ahora Treser one Treser one Treser low, still No tengo inmate Ábrete Estoy walkando la spaw Ah, que pixel No te distanque No te distanque Mono salta Mono sin salto, eh Sin salto Mono loop, mono loop Ah, vale, perdón, perdón Sorry Vale, esperalo, esperalo Cinco segundos, busco a net Cinco segundos, busco a net Por favor Una segura, una segura Cuatro, tres, dos Busco a net La no está sola, ¿vale? Abajo Va dinamita al top Busco a net Dos dinamitas Alguien puede forzar, por favor Bueno, mitad Yo me muero, yo me muero No, 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 te tengo, te tengo Píxel Pero Espera al mono, monkey One Monkey, 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 monkey Me han dormido Estoy dormido Mono uno, ¿me ayudáis? Mono uno sigue, ¿vale? Mono sigue uno En main Trash Tracer me viene por detrás, chicos Me quiero subirte a Javier A que le escape Estoy ya en punto Más hacia arriba A mitad Monkey, 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 monkey Mono, 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 mono Estoy muerto Voy a quebrar, voy a quebrar Estoy recargando Tres, dos, uno ¿Queréis ir con Juno o podemos con Juno? Sí, sí, podemos ir con Juno Vale, vale, vale Mátala, mátala, tío Que no tengo nada más para volver El mono no tiene primal El mono uno, el mono uno Mono uno, mono uno El mono uno, le dice El mono se está quedando todo el rato a uno, podemos matarlo súper fácil Nanoprimal Nanoprimal Han tirado Han tirado Tiene impuls O sea Han cambiado a eco Tenéis a la gana sola en payload Tenéis a la gana sola Nadie te puede venir por arriba ni nada Ahora mismo Vale No, pero no está Vale, vamos a jugar para nanoblake, supongo Sí Si el mono salta lo quemamos, eh Escuchadme, escuchadme Si lo hacemos bien hacemos una fight Si el mono camina más Hostia Vaya Nate Arriba eco, arriba eco Ante, ante, se muere Aguantad, llego en tres Estoy recargando, estoy recargando Vamos a regruparnos bien primero Podemos gesetear para nanoblake, ¿vale? Disparad mono, disparad mono Cuando salte para atrás podemos ir Go, go, go Espérate el rari Mono, 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 mono ¿Vale? Han tirado primal y rally, eh Han tirado un juego de cosas Necesito caer detrás con el mono No vas a poder Necesito caer con el mono Mono, mono, mono ¿Mono puede morir? No, está full Disparamos, disparamos mono Vale, podemos caminar Podemos tirar nanoblake en 3, 2, 1 Lo mato, ¿vale? Es bueno que me dé Me seteo yo arriba, derecha Si el mono salta mal, le metemos Lo matamos Si el mono salta, lo matamos Si, tienen nano Vale, nano, rally, copy Si me salta alguno Y bob también, ¿no? Vale Mono low Monos en salto, monos en salto ¿Me han tirado nano? Eco arriba, ¿vale? Izquierda, eco izquierda Eco flanking Mono, mono, mono Este mono tiene que morir A1, 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 a1 Bri, vibri Ana next Ah, está muerta Tienen rally close de parámar No tienen bob ni copito ahí No tienen ni bob ni copi Eco arriba Con traigo uno en punto Tenemos que o... Pero... Perfecto Van con diva ahora, ¿vale? Estoy un poco bendito ¿Me podéis carear? ¿Dónde estás? Vale, vale, ayudamos Jugamos para Gabri, ¿vale? Que está derecha La eco, la eco Eco muy low Ya le he quitado el de este Pero, Diego Hostia, cool One, one, one Seguimos, seguimos Seguimos Eco arriba, eco arriba Va por ti, Gabri Va por ti, va por ti No, vete con dos No, vete con dos ¿Estáis bien? Sí Diva derecha Saca el nano Que lo tenemos casi Diva derecha Sí, va a venir a por ti ¿No? Pan derecha Ana y Diva Ana, one Tres a la izquierda Flanqueando todo Flanqueando de way, Ana Cuidado Estoy contigo Tenemos nano, ¿vale? Gabri en 3, 2, 1 Con Iki haciendo content Hasta en la overbox CS, ¿eh? ¿Content? Content Content La verdad que te está marcando Mister Heroes, ¿eh? Genji, Reaper Sombra Escúchame, el Genji No me lo he cambiado He jugado toda la partida Genji ¡Ay, Dios mío! Naili, ché Me voy a... Esto no hay que... Empieza arriba En la esquina ¿Dónde hay? No puede ser en el hotel En el hotel, no Vale En el mini En ese En ese En el de... Naili, que se puso poneos Se confirma troll pick Se confirma troll pick, gente Escoteo Widow Widow, 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 Widow Ya en mana No tiene una La DS se cuela, está en mega Para pixel, ¿eh? Vamos a quemar, ¿no? Claro, a la Tracer Se cuela a la Tracer Están seteando para asaltar La DS está por atrás Tiene ahí sleep Tiempo, ¿no? Bueno, 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 bueno Bueno, inting Me están buscando a mí, ¿vale, ahora? Estoy arriba yo en el pack. Estoy contigo, güey. Le vamos a salir, que está gordito. Busco a Naiden en 3, 2, 1. Naid a la backlane. Mono mitad, ¿eh? Mono 1. Se curan por hotel, van por hotel todos. Ana muy lobo, Ana 1. No, la cura. Mono, 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 mono. Brickney, 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 Brickney. Para evitar. Vaya capón. Tengo nano. Seteamos para Naid y le tiro nano. No, a la brig, no tiene rally todavía. Tienen close de barrage y... Tienen nano. Nano no es yet, yo creo. Pero puede ser. Pero hay que hacerlo antes que ellos, ¿eh? 3, 2, 1, tiro naid, nano. Brick mitad, Brick 1, Brick 1. Eco next. No tiene ulti, ¿eh? La eco. No, no, Godric. No estoy copiando. Están todos aquí a la derecha, ¿eh? ¿Lo matáis? Vale. Yo quiero jugar para pushbomb a la break ahora. Pushbomb a la break. Tienen rally. Nano no lo han tirado. Tienen pushbomb a la break. No, la eco se ha cambiado ahora. Tiene pushbomb la tracer. Eco se acaba de cambiar. Sí, sí, no tiene copi. Mirad esto, ¿eh? No, 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 no. Mételo a Rick, mételo a Rick. Están todos aquí a la derecha, ¿eh? 3, 2, 1, Kobe. Qué triste ha sido. Mono, 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 mono. Eh, eh, Brick shield. Esto es de izquierda. Secuela. Piensa que yo te asomento. No push, no push. No push, no push. No push, no copy, no nano. No tiene Rick. No, 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 no. No push, no, arriba, Tony. 3, 1, 3, 1. Ana a mitad. Ana a 1. Perfecto, ¿verdad? ¿Podéis quitar esto? Sí, me voy, me voy. Tiene primar el mono. Mono, no. Ahí está bien. Mono, mono, mono. ¿Tienen copi, puede ser? Sí. Mono, 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 mono. Ahí va. 3, 2, 1, Kobe. Gracias. ¿Es tuj? Brick, brick, brick. ¿No te hea? Mono, uno, mono, mono, mono. Mono, uno, mono, uno. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Estoy todo bien. Gengi sin dash. Gengi sin deflect, sin nada. Gengi no cooldowns. Gengi 1 on top. Brie 1. Gengi 1. Leca no fly, me está. Eko se muere, Eko se muere 1. 1, 1, 1. 1, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Clapeao, eh. Pobrecito, eh. Estaba deflectando y se comía la… Gracias, Anita. Gracias, Anita. Gracias, Anita. ¡Pumpa! Content. Content. Como le gusta. Juego la OCS. Juego la OCS. Juego la OCS. Juego la OCS de Europa. Y me salgo la play of the game. Y en la miniatura un Gengi con Nani y lana detrás. Toniki con cara de sorprendido. Tóniki con cara de sorprendido. Humillada, eh. Tóniki con cara de sorprendido. Tóniki con cara de sorprendido. Tóniki con cara de sorprendido. Vale, back, back, fullback, fullback Cambiamos a D.V.A. y si queréis pillaros Kiri, incluso Bueno, Van Ram, Juno, Pharah, van lo mismo pero con Pharah Pues Soch es un... Ah, por quien hay que ir, eh Yo puedo forzar punto, eh, forzo punto Estoy bien barrado casi Estoy forzando punto Voy a ir a parar, eh Está Soch conmigo, vale Para low, out You know one No, yo te mando, yo te mando Puedo salir, te mando tiempo Estoy cajando La brick Brick derecha sola ¿Veis? Arriba derecha alguien, Pharah, creo Puede que se cambien, eh, ha ido la Pharah de spawn Tiene un D.V.A. en barra 7, eh Tiene un full ¿No se cambia? No ¿Está uno la Pharah? Voy a jugar yo dentro de casa, vale Buen pick Podemos pushar esto, chasamos, chasamos, chasamos Cueno uno, cueno uno Ra, 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 ra Ignora Ram Bueno No puedo ir más deep, no puedo ir más deep ¿Dónde? Ah, derecha Ram, pulse, barrage Ram, pulse, barrage Van 3 ahora, vale Estoy close de nano Neito care, neito care, neito care Vale, vale, vuelvo, vuelvo, vuelvo Nano, nano, viva y a la Pharah, eh 3, 2, 1 Tenemos pick, tenemos pick, estoy con Tracer Si, si le ati se hace falta Oye I'm fine, I'm fine 3, 3, 3 Buena la hace, joder, estás a tope Escúchame, lo mismo, pero con nano, a la Pharah Dejar que ande un poco Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Si, puedo hacerlo Estoy aquí, estoy aquí para la rotación Ellos tienen todo, eh Van por puente, van por puente, eh Voy a tirar pulsa break, eh Brick muerta, brick muerta Yuno, uno Aléjate, aléjate del ram si puedes, aléjate Solo ram, solo ram, solo ram, lo podemos hacer si incluso, bueno, le disparamos, le disparamos Hola, me ha dado un cohete en el blink Han tirado yuno, eh, eso es bueno Tiro llorando o no, pero es que es amigo cuando modeler escrib讓 a worshiper azeker civilimiza Mira, paraать, paraat17 Tira lloro, paraat17 Tiro lloro, paraat17 Usted viene, 3T viene Tiro lloro, paraat17 Tiro lloro Estoy yo, Gaby, vete, vete Vete, vete Sali a vivir, sal debil Sali a vivir lup스, dono Muy buen zip Vale, chile a chile a Yo presiono derecha, vale Cuando digáis Entro 3, 2, 1 Estoy con la backline. Brick one, Brick one. Y Yuno también. Ramlo, Ramlo, Ramlo. Clínico. No asumeis. Hijoputa. Es que lo he visto, tío. Pero ¿por qué? Tiene los huevos cuadrados. Y va a estar piqueando. Mira, yo digo, lo voy a mirar a través de la pared. Pero vosotros veis normal que yo diga que tienen Widow es un call negativo para nosotros. ¿Por qué vais a piquear? Yo sabía que Daced iba a piquear. Porque ha dicho, tienen Widow, no piqueis. Y he mirado a Daced a través de la pared un buen rato. En plan, va a piquear seguro. Y ha piqueo con saltito, ha hecho. Me va bien Queen, me gusta Queen. Speed, speed, speed. Go Queen, pues go Queen. Eso, nos lo están diciendo. Vale, cuidado spam aquí de Pharah. Cuidado, cuidado, Gabri. Tienen Genji. Genji y Queen. Pudo galear, ¿eh? En un segundo. Vamos, men. Mira, Queen, Queen, Queen. Genji no viene, yo no. Queen Wall. Queen uno, Queen uno, Queen uno, Queen uno, Queen. Brie, Brie, Brie. Juno one, Juno one también. Genji no, Genji no dice. Genji, Genji, Genji. Genji, Genji, Genji. Ahí está uno. Vamos, clau. Capea por los, vamos, clau. Tenemos Wall, ¿eh? O entran todos a la vez o tenemos Wall. Agente secreto, ¿eh? 40 en full. Eh, vale, nada. 40 en full. Juno. Cuidado, shot, cuidado, shot. Hola. Este está uno, está grosso. Cuidado que es que yo. Wall, Queen. Hemos pedido, Juno, hemos pedido, Juno. Backed, derecha, ¿vale? No tenemos Juno, estamos muy jodidos, ¿eh? En el caso no voy a aclarar el punto. Podemos ganar. Backed full. No tengo pares. Mira, es un chido, me. Vale, si liarme, llego un main, llego un main. Picarme 20, picarme 20, tenéis uno, 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 tenéis uno. Igual leado para tocar. Me low. Estoy tocando, estoy tocando. Morimos, morimos. Sí, 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 sí. Back, back, back. Close de... De... Pull. No, no pull. Tienen. Ah, está cambiado. Tiene. Todo de los patch. Quiero cargarlo, Adri. Me y tampoco ha hecho... Ah, me y tampoco tiene. Vale, cargo rally, metemos ring, vamos con mi rally, ¿vale? Ajá. Vamos con Bob, que lo tenemos ya. Vale, espero, vamos. Estoy en queen. Queen, queen, en ting, queen, en ting. Es posible tener una doble. Claro, creo. Es una doble, es una doble. Tenemos puto, tenemos puto. Me y uno, me y uno. Cuid, cuid, cuid. Cuid, cuid. Bajo un de gas, bajo un de gas. Oh, vaya enteada, chicos. My bad. Holy shit. It's fine. ¿Han tirado? Queen? Queen, me y uno. Queen, me y uno. Sí. Tienen support. Vale. Vale, al rally le metemos y uno. Y si tiran y uno, metemos rampage. No podemos pasar. Un segundo. Ya. ¿Me había escuchado? Sí. Adiós. 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 No tienen y uno ellos, ¿eh? No tienen y uno ult. Se me ha olvidado calearlo. Me y uno, me y uno. Ay, perdón, gente. Estoy jugando muy mal. My bad, my bad. Me han pulleado. No, me y uno es. Me y uno es. Me y uno es. Me y uno es. Y uno one, y uno one, y uno one. Ten cuidado. Y uno one. Me y uno one. Me y uno se cuela por izquierda. Me y me y me. He gualeado. He gualeado para mey, para mey, para mey. Me, me, me. Me, me, me. Me, me, me. Me piro, me, me piro, güey. Me y uno, y uno, y uno, y uno, y uno. Me y uno heals en costa. Estoy, estoy, estoy. ¿Cómo es y uno ult, eh? Vale. Mita cueno no, cueno no. ¿Podemos ir para Queen? ¿Podemos ir para Queen? Puede, cuede. El resto, el resto. Tenemos un dado antes. Tienen y uno, tienen... Voy a tirar y uno, eh. Vale, y uno nosotros. Y si ellos tiran y uno, tiro mi ult. ¿Tiene Krali también? Klaus de soy. Me han clavado mi cuchillo. I'm fine, I'm fine. No sé por dónde iba, ¿no? Me hay arriba a derecha ¿Gualeado? Tío, no voy, tío, no voy Junker juegan detrás que yo Guay Me hay en punto, me hay en punto No tiene Junker Muy bien, niños Otro mapa, rápido Por favor Que puto de guay, tío Le voy ¿Lle voy? ¿Lle voy? ¿Lle voy? Llevan Juno, Ash, Ram, Brick Ram, Mei, Thief Vale, voy Juno Voy a As, 3, 2, 1 No he visto que era Qué largo, tío Tiene As, As, 1 Están todos en M ¿Me puedo poner Name? No brío, no brío, no brío Están jodidos, eh Ram se le acaba la forma Vete, vete, yo capeo Me hay uno, me hay uno Le he gualeado me hay, te he gualeado a ti, pero está muerta No, coño, pero era en tu dirección Valeo el goy Close the you know, nothing Vete, 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 vete Está Ash aquí sola, eh, derecha Está con el ram No, el ram está arriba Voy contigo Me quedo yo, me quedo yo Vete arriba Voy a tocar No puteé el top, ahora cuando me saco Empujamos payload, isfru You can grab that Up, kaput To's 1 ¿Vale? No pilléis mucho daño ahora, solo tenéis Juno Heals. Voy a tirar Juno prácticamente instantáneamente. Si quieren rotar por aquí arriba. Ven arriba. Voy a tirarlo, voy a tirarlo. Me han tirado abajo, eh. Sí, Juno, 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 van. Muerto. Bueno, 3-P, ¿verdad? Voy a necesitar Keren en punto, eh. Necesito Keren en punto. En 3, 2, 1, me salgo. Te has comido, ¿no? Sí. Estoy con Mei, estoy con Mei. Necesito Keren. Ayuda. Gracias. Mierda. Me ha fallado el boss. Me están mirando, eh. Sí, hombre, 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 hombre. ¿Han tirado Juno o han tirado...? Tienen Rally y Ram. Rally y Ram. Quiero tirar mi Mei ult en el Ram ult. Pues nos vamos a forzar arriba, maybe. No tiene forma el Ram ahora. No tiene forma el Ram ahora. Fuerzo payload, ¿vale? Fuerzo payload en punto Si tienes que bajar, bajad Estoy forzando payload, ¿vale? O sea, a ver si me vienen Me viene Ash No puedo forzar más, ¿eh? Me vienen Puedo tirar poco abajo Brieguno, brieguno, brieguno Brieguno, brieguno Es muy buen Blizzard Ram, 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 jodido, ram, jodido, ram, jodido Dispara ram Ya está Ha gastado ramult, ¿eh? Estoy en Mei, disparo Mei May ahora, Mei next, Mei next Mei, 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 Mei no ice, Mei no ice, punto Mey, mey, mey Mey uno, mey uno, mey uno Siguen mey, siguen mey Van Widow, Dace, por si te quiere Atento, ¿vale? Me cambia, me cambia Dace versus Omniga, bot Who will be better? Vale, se está cambiando, somos uno menos de momento No lo saben, empujamos free Somos mejores en el sniper, recordad Exacto Widow sube, Widow sube, te sube, te sube ¿O no? Ha tirado a Galapel creo, igualmente Puto vale a Ram Estoy low Vale a Ram, Ram es wall No puedo pegar, puñetazos El Ipi, la Mei, la Mei, la Mei, el Ipi Ram no, Ram no, Ram no Anti A uno de vida Mei, hola, me mató la Widow ¿Dónde está la Widow? Pero Widow No quiero piquearla mucho No te veo ahí hoy No te vemos ninguno Joder, el paseo que tienes que dar con Mei desde el spawn, ¿eh? Madre mía ¿Está recargado? ¿Está recargado? ¿Está recargado? He perdido ¿Está recargado? ¿Está recargado? No hay detrás de la izquierda Viriganti, Viriganti, Viriganti Tiene brisa, por favor Ram, Ram Su trama, su trama Debería tener Ram ult creo Tiene brisa, brisa, brisa No brisa, brisa, brisa No brisa, brisa Es buen wall Es buen wall Está muy bueno Buena maje ¿Es ganable? Eh, no Sí, sí, sí Hemos perdido Ana Hemos perdido Ana Hemos perdido Ana Ok, ok, ok Se ha comido la ulti de Mei Por eso dije que era ganable Vale, pues han tirado Mei, han tirado Ram Han tirado Nano O no, estoy seguro No tiene Nana Qué cojones Eh... Tienen Juno, ¿verdad? Juno role Huele izquierda, huele izquierda Mitá, mitad De un Widow A Pier Mega, creo A Pier Mega No sin Ram No me yeme Brick está solísima Ram solo, Ram solo, Ram solo Ah, rara, rara, rara Forma, sí, forma Siguiente Oh, madre mía El puto Roy No me lo veo ahí venir Ahí delante Izquierda Ram solo Izquierda Ram solo Fuera Chien side, busco Ned, busco Ned, busco Ned Ram forma Vale Huele arriba, huele arriba Ram conmigo No hay toqueer, no hay toqueer Voy a 3-se para ir con D.Va Vale, tenemos casi 1 y casi 9, ¿vale? Muérete ya, casi incluso Ya está, está quedando Te juro Ahora da igual, en verdad Yo puedo tocar, puedo hacer touch, ¿eh? Puedo hacer touch Me comen Me muero Juega, juega, juega Quiero a Juno Voy a piqueando, cuidado, cuidado Ahí va a Juno Voy a piqueando a Juno, voy a tocar Estoy tocando Estoy tocando Estoy close de enano Juega en Juno Es bien, voy a ramo ahora Sigue con Widow 1, ¿no? Puede ser No creo Sí, 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 sí No juego en la escalera, ¿eh? Tienes un Widow detrás Tienes un Widow detrás Nardos, nardos, nardos Widow abierta Widow 1, Widow 1 No la curan, ¿eh? Luz con aire 2, 1 Rumble, Rumble, Rumble Widow, 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 Widow Widow farright Le va a nuestro tanque Le va a nuestro tanque Ok Estamos uno menos, ¿eh? Cuidado Debería llegar rápido Eh... Pues no tienen nada Close de Ramon ¿Han gastado Ice? Sí Y Anillo Yo tienen ring Puedo meter Walls y pasan por aquí, ¿vale? Close de Nano ¿Han gastado Rapper? Eh, sí Te han gualeado, te han gualeado No te preocupes ¿Gualeo yo? ¿Gualeo yo? Run wall, run wall Run one, run lane No, no No me ha dado a Dios No, no No, no No, no No, no Eh, han gastado nada Nosotros Eh... Es troleada si me seteo cerca Metemos ring Desde aquí arriba Desde aquí arriba te puedo setear De ahí es lo mejor un poco risky Avisadme cuando Es muy rápido y puede ir desde ahí, ¿eh? Sí, sí, sí Avisadme cuando Sí Siguen tirando Widow Tienen Widow ¡Derecha! ¡Derecha! Sí Ha escuchado justo Tacón Me voy, me voy Voy a tirar Widow ¡Tirao! ¡A tirar Grabbel! ¡A tirar Grabbel! ¡A tirar Grabbel! ¿Eh? ¿Por qué me he congelado? ¿Qué cojones? Casi yo no hubo No puedo ver No puedo ver Había un pixel donde el menú me estaba congelando Y luego otro en el que sí ¿Qué cojones? Han tirado Mailed Blizzards 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 Eh... Blizzards solamente Nosotros vamos a tener Juno ¿Quieres jugarlo Close? Sí, sí, sí Estaba asomando Widow Estaba asomando Widow main Widow derecha Headshot No puedo galear, ¿eh? No puedo Se va a abrir la puerta ahora Juego una escalera yo Juego una escalera Juego una escalera Quiteamos un poco Y luego nuestra Juno, ¿vale? Y luego nuestra Juno Podemos tirar Juno ahora, en 3, 2, 1 Ram, ram, ram Han baqueado todo Vale o ram, eh Estoy igual, ¿vale? Estoy igual, ¿me ayudáis a salir? Tengo que tirar blizzard, tengo que tirar blizzard Es bueno, he pillado los supports, he pillado los supports afuera Nada, nada, se han ido, se han ido ¿O no? ¿Pillamos bien? Quiero estar wall Estoy pillado también No muero Tiene torrent, tiene torrent Izquierda casi Han tirado blizzard, yo no Eh, ¿sí? ¿Blizzard, chun? ¿Blizzard? ¿Y ram? Blizzard no lo sé Estoy contigo, güey Meto wall al ram Ram, 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 ram No lo pueden romper, eh Ram va a sufrir ahí Vamos a payload ahora, eh En 3, 2, 1 ¿Es cual le va arriba? May, may, may Ah, no, 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 no Ahora han tirado blizzard, eh No, 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 no Necesito tu que ayuda Están, está y no, 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 no No, 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 no Han tirado may Rally May, Rally Hay un Yuno Cerca de Nune ¿Qué queríamos hacer? Vamos con la rama Vamos con la esquina Con vao y de eso Voy yo, ¿estamos? Voy yo, Ram Se pira ¿Puedo romper el muro? Rompe muro, rompe muro para Pop Colteo la esquina, ¿vale? Van a subir Van a venir por el top, ¿eh? ¿Puedes pirar el otro high ground? Tengo nano, ¿eh? Tengo que irnos high Ayúdate a tu aceta ahí, ¿vale? Vamos a buscar nano, Ram Ahí no lo veo yo ¿Te viene el Ram? ¿Estás wall? Izquierda, izquierda, izquierda No tenemos a Ana, no tenemos a Ana ahora ¿Jugate en Juno? Jugate en Juno, juegate en Juno Me hay uno nice, me hay uno nice Muerto, ten Ram, Ram, Ram ¿Está shield el Ram? Se puede virilizar, ¿eh? Run, 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 run Está frozen Guido, 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 guido Tenemos nano para la siguiente, ¿vale? Sí, vamos ¿Se abre izquierda? Guido se abre, se abre izquierda, creo Sí, ahí No tiene nice Guido, arriba izquierda, arriba izquierda full Sois uno menos Pero podéis igualmente jugar, ¿eh? Sois even, even Piqueo derecha, piqueo derecha Tengo nano, ¿eh? Piqueo derecha en el mini ¿No? ¿Vale? ¿Nada? It's fine Backlink, Nate, backlink Tengo que morir punto, ¿eh? No tengo nada Vale Valeo para defenderme Baqueo un poco, ¿eh? Baqueo un poco Me hay uno No te veo, no te veo, Tony Ahí te puedo curar Vamos de forma Con la... Con la... A matraforma ¿Podéis comprobado ahora? Tengo... Tengo... ¿Vale? ¡Vale! 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 Guido, arriba, guido Guido, arriba Ten Play Tenos dos picks Tenos dos picks Por un lado ¡Guido, guido, guido, guido! ¡Guido! ¡Guido, guido! ¡Guido, no puedo! ¡Dada, nada! ¡Dada, nada! ¡Dada! ¡Dada! Es en uno, ¿vale? Me escorné Tenemos que hacer uno, ¿eh? Juvamos para uno, vamos para uno Juvan lloro, tengo lloro, tengo lloro Es buen blizzard, es buen blizzard Mayfrozen, 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 Mayfrozen Mayfrozen, Mayfrozen, Mayfrozen Guido arriba derecha Tiene walls, tiene walls Ya Hemos tirado cuatro, no tenemos nada, hay que jugar muy close ¿Alguien puede ir a la Guido? Tiene la Guido Estoy yendo Estábona, estábona, estábona Hay que dispararles antes de que lleguen Y ya está, ir disparándoles ¿Ellos que tienen? No tienen May, puede que tengan May May uno? May no es, eh Vale, no le puse, no hace falta Es un big wall, eh Ah, Guido main, Guido main Ayúdate, Ram, ayúdate, Ram Estáis even, no sois plus one Estábona, 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 aléjate Aléjate, aléjate Estoy recargando Viene con 3, 2, 1 Viene con 3 y Widow Voy con Bastion Tres en ori, tres en ori, tres en ori Vamos por el slow Voy de arriba, voy de arriba Tengo ulti en nada Tengo una, no tengo una, no tengo una Ando dominando a mi, 3, 2, 1 Tenéis que así ramult, eh Cuidado con el punto, lo único La pelo, la pelo Tres en ori Tengo muerto Tres en ori Ramuno, 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 Ramuno Buena GG's Van con Juno, Venture, Van Venture Venture may, vale Vale o Ram Es mal wall, es mal wall Estoy en frozen Salgo del cubo Me quieren presionar Recargando Estoy ya en punto, eh Podría apuntar Venture, 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 Venture Venture, Venture, Venture Nos falta nuestra brick, eh Ellos también, ellos también Puedo pushear, eh Vuestra vista está, vuestra vista está Pusheo, pusheo Estuve viniendo por detrás Venture detrás, izquierda Vista detrás, te pasas el tren Y tocar Espera, el ram, ram, ram Presiono ram, presiono ram Estoy cargando Estoy muerto en punto May uno, May uno Nice Ram, ram, ram A ver, tienen Venture Te van a ir todo el rato a partir ¿Qué podemos hacer? Porque tienen Venture may Vale, tengo casi uno, ¿vale? Tienen Venture may Y la Venture O sea que si sobrevivimos a eso Está muy bien May headshot Tienes slow y borro Tengo Blizzard Vamos a jugar con Blizzard esta fight Cuando engageen le tiro Blizzard Rompo Ellos también Ellos también Está frozen Venture, Venture, Venture ¿Podemos girarnos a Venture? Venture, Venture, Venture No tiene nada, no tiene nada Espera a la Juno Tiene Juno Tiene todo menos May Brick low Vale, nada Todo menos May ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Cuidado con tirar el speed ring Si no es para nada Wall, mal wall Yo estoy walleado No, no, no Tienen Juno wall Vamos a contear No, no, no Brick uno Brick uno Brick uno Que no capen Que no capen Que no capen Toco yo Toco yo Están walleados Es lusa wall Es lusa wall, sí No estoy en forma Juno, me, me, me Mino ice Media hora, media hora Media hora Puedo limpiar Juno, eh Mira Juno Juno, Juno, Juno Juno, Juno, Juno He metido wall Juno, 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 Juno Juno, Juno It's fine, it's fine, it's fine Tienen rally Tienen todo Tienen todo lo que no han tirado En plan, tienen Tienen rally Rally, solo rally Van a gualear Rompemos el wall Y tiran un, ¿vale? Vale Tengo rally, eh No te olvides artcreen Voy a tirar un punto de rally Estás wall, estás wall Rompemos Roto Tiro un ¿Será el ram? Cuidado, estás screen Brick, brick, brick He gualeado ram Cuidado izquierda, Aventure, izquierda, Aventure Está blizzard, está blizzard Tengo blizzard, ¿vale? Blizzard después de esto Tres, dos, uno Big blizzard, big blizzard, big blizzard Ven, 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 ven Me dio uno, me dio uno, me dio uno frozen No da pa' esto, no da pa' esto Brick, 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 brick ¿Pique a tu brick? Ahora Nice Nice, buena Luce igual, luz igual No tengo forma Tengo blanco, tengo blanco Waleado ram, ram wall, ram wall Muy buen wall Seguimos en ram, seguimos en ram No tengo wall, no tengo ice cube Ram sigue low Ram uno, ram uno, ram uno Ram no tiene nada, ram no tiene nada Luce igual Luce igual Vamos coño Vamos ahí Buena Que bien jugado Dace Muy buena chaval Muy buena tío El cambiar sacadas ha sido Goti, la verdad Me abro por punto yo No slow Estoy pegando al ram desde punto Farah está cerca de punto, ¿vale? Tengo el dash en punto A la farah, perdón Juega tranquilos que nos bupeen Bri 1, Bri 1, Bri 1, fuera Bri, 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 Bri Jugamos close Jugamos close Para 1, fuera 1 It's fine, it's fine, dace, dace Cuidado, cuidado, cuidado No tienen nada, ¿vale? Juego por izquierda yo Lo voy a jugar un poco fuerte Van arriba, ¿eh? Van main Hacia arriba igual Para arriba, para arriba Hacia izquierda con Bri Hacia izquierda con Bri Cuidado de Goy, cuidado Cuidado de Goy, cuidado Cuidado de Goy, cuidado Yo estoy retargando Estoy retargando Estoy bien estoy bien Juno, 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 Aintín Estoy lleros ¿Vamos juntos, vamos juntos Voy juntos, voy juntos Me into en la esquina Juno, 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 Juno Juno, Juno Juno, 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 Juno Divuad, igual, igual, igual Bri, 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 Bri Tienen lo demás. Tienen Bob, eh... Tenemos men multi, así que a ver si no puedo verle. Va May, ¿vale? Cuidado con May. Ok. Sí, sí, sí. No pasas de la escalera, eh, Goy, que te guarden y no puedes quitarlo. Arriba, izquierda hay uno. Van por arriba... Van por Main. Van por Main. Por Main. Todos Main. A lo mejor alguien se ha subido. Sí. Ha sido escopeta, ¿eh? Costa a todos. Costa, Costa. Va a pedir rally aquí, ¿eh? Va a pedir rally. Early. Encanto, se flow. Sí, sí, sí. Me, 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 Me. Han tirado rally. Uno, uno, uno. Me, 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 Me. Uno es mejor. Me muerta. Uno también. Tengo que quitar. Jard, jard. Va el Bob. Va el Bob. Podemos estar juntos. Vamos, Bipi, Bipi. Ram, Ram, Ram. Quítalo aquí el Ram. Cortadlo, ¿eh? Ram, halt. Jani, Bob. Jani, Bob. Shield. Ram burning. No tiene forma. Come on. He's 1. Ram, Ram, Ram. Ram, 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 Ram. Juno, 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 Juno. Juno1, Juno1, Juno1. Juno1. 3 o no. Lucio. ¡Oh! Qué pena el content, mierda. Joder, no le diera pull. Tengo una puse a Lucio increíble en UCS y pasa esto. Joder, macho. Ha estado muy cerca de salir clip de Twitter. Qué pena, tíos. El Gabri viviendo su Wimbledon, eh. Vela, vela. Vela. No sé ni qué está pasando. Mata a la Bri. Estoy disparando a mí y digo, Bri1. Bienvenido a mi mundo, bienvenido a mi mundo, eh. O sea, ese soy yo. Nice. Buena, chicos. Es que, no sé, me gusta mucho ver que lo que no me aparece. Hacemos las cosas bien, ¿no? Que hacemos las cosas bien, ¿no? Exactamente. Vale. Cam y mute, ¿vale? Voy a walk up top 3. Yo estoy saliendo de spawn todavía. No tienen dinamita. No tienen dinamita. No tienen dinamita. No tienen dinamita. Estoy pillando top, estoy contigo. Me voy. Están ahí del hotel. Están ahí del hotel. Están ahí del hotel. Están ahí del hotel. Estoy muy jodido. Me salgo. Estamos igual. Están en hotel, ¿vale? Escondidos en hotel. Llegó antes que ella. Ram uno, ram. Busco a un hit, uh. No, no, no. No, no, no. Hacemos un hit, un hit. H1. 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 Ram, 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 ram. Estoy con la Yuno, eh. Spawn campeón, Yuno. Ya. Ah, me ha matado. H1, 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 H1. H1. Busco a un hit, busco a un hit en punto. Ram, ram, ram. Ram, ram, ram. Cuidado, va a bloquear todo, eh. Va a bloquear todo. Llego por hotel yo Estoy en hotel Estoy para Ashe Voy a ir Tengo bomba Mei 1 Mei 1 Mei 1 No ice Dame 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 Mei 1 Mei no ice Dentro No ice Bre 1 Mei se ha metido dentro Está low ¿Estáis por un lado? Salgo Por tu punto Tengo 90 en Juno 95 Voy a tirar Juno 3, 2, 1 Tiro Juno Puedo en Juno Puedo en Juno Puedo en Juno Puedo en Juno Hace uno Hace uno Hace uno Muerta, muerta Bob en Juno Cuidado Salgo vivo Salgo vivo Ramata te quiere venir Vale, vale Dropeate si hace falta Para la estatua ¿Vale? Mei no, mei no Mei no ice ¿Podemos pushearla? Muerto punto Mirad a Bri, Bri, Bri Brie, Brie Mei, mei Mei muerta Mei muerta Separados del ram Podéis separados del ram Bri muerta No tienen Bri No tienen supports No, no No ram Mentira Si tienen Juno Estoy en Juno Llegamos a ser tres Llegamos a ser tres Llega más o tres Llega más o tres Llega más o tres Ram, 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 Ram Ram uno Me mata a mí, eh Está low, está low el ram Voy mei Ram, Ram, Ram Todo, Ram, todo, Ram Todo, Ram Lo que hago Bri, Bri, Bri Bri, Bri 85 de nano Tenemos close de nano Tengo nano Tengo nano Tengo nano Gualeado el ram, gualeado el ram Ram, gualeado el ram Ram, gualeado el ram Ram, 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 ram Mate, Ram, mate, ram Un ram, ram, ram Mi, 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 mi Mi, mi, mi Lu, 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 lu Asho, tel Asho, uno, uno, uno Ya voy Ya voy Mei, eh ¿Quieres seguir? Seguimos ahora, ¿no? Sí, está bien, está bien Sí, 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 escuchadme ¿Qué queréis? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Los de ram Me seteo close, me seteo close Igual al ram le meto nate, ¿vale? Vale, tienen... Cuidado con me ult, ¿vale? Te pueden ver, eh, si me disparas Tienen me ult Intentamos quitear las bizas Si no voy con Yuno, ¿vale? La tengo en 97 Ash con Bob puede estar cerca, ¿eh? En algún lado ¿Jugamos en Yuno? Estoy en Bri Me matan a mí, ¿eh? Estáis y ven, estáis y ven Muy buena polo No es buena polo, tío Seguid, seguid jugando, está ram vivo y me hay viva Seguid jugando, seguid jugando, seguid jugando Voy a guardar de ventana Rally ram, Rally ram, Rally ram, Rally ram Rally ram, Rally ram, Rally ram Inform Muy buena, tío Chapo Vale Han gastado Juno y ram Ram también, ¿no? Mey no Mey no Vale Tienen Rally y Mei Tienen Rally y Mei Vale Cojo posición Mey asumei, ¿vale? Vale Forzarle... Chicos, jugamos a forzar el cubo a Mei, ¿vale? Meterle una ney, lo que sea Forzarle el cubo Porque después del cubo va a ir Blizzard a ella Vale Han cedido slow y Blizzard, ¿eh? Si Voy a tirar Bob, ¿eh? 3, 2, 1 Espera, o sea, hace 1 Hace 1, hace 1, hace 1 Hace 1, hace 1, hace 1 Hace 1 Hace 1 Ram muy low derecha, ¿eh? Tira Blizzard Migo, no, migo, no, migo Lo podéis subir, lo podéis subir Igual leado, igual leado Lo podéis subir, lo podéis subir No creo, ¿eh? Slow, rally ram, se lo comen, se lo comen, se lo comen Se lo comen, se lo comen Tienen rally Escúchame, 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 escúchame Vamos a jugar, que tire en rally Yo voy a cargar el nano Si tira en rally, nano ram y al abrir la matamos, ¿eh? Sí, sí, sí La revendamos Hay que farmear nano, primero Sí, 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 déjame curar Izquierda, Ashe Ashe, Ashe headshot Ashe dead Ram wall Slightly No, no es buen wall, sorry Meta un poco de carne Esta es wall, rompemos en medio, rompemos en medio Estoy en Brio, estoy en Brio ¿No la pueden ayudar? No, no, no 뭔 Brilow brilow, Maynex Maynex May, 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 may cero enamorada Radio Al otro lado del muro Radio 입니다 Ram, ramm, ram, ram ram, 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 ram Ram, ram, ram 1, 1, 1, 1 gekommen, Jean, Jean, Jean Je, Jean, Jean, Jean Je, Jean, Jean, Jean Jean, 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 Jean Esta es a mi izquierda ح不会 Éste si se puede morir, ¿eh? H spacecraft Muchas veces Wednesday Frieseo D-Ban, Frieseo D-Ban 1-1, 1-1 3-3, 3-3, 3-3 no rí, 3-3 no rí primero, primero 3 No pides perdón, seguid jugando, está bien, all good He inteado muchísimo, y aun inteando ganado Que no, que no, que no habéis inteado ninguno He jugado muy bien Llevan D-Ban, llevan D-Ban Cuidado de ahí, veadas, eh Van a Ashe, Ashe para Eh, Bri para Para uno Nice, D-Ban D-Ban, D-Ban, D-Ban D-Ban, D-Ban, D-Ban D-Ban, D-Ban Necesito que ir, necesito que ir, por favor D-Ban, D-Ban, D-Ban D-Ban, D-Ban, D-Ban Estagueate, estagueate solo que podáis Estagueate, estagueate, quita, quita, quita Punto, punto, punto No le cargo a Meca, ¿vale? Puedo matarla de hecho Vamos con Tracer, llegamos rápido Igual, no, es igual Voy con Eko para este punto No tiene Meca aún, ¿vale? No tiene Meca aún Juega la esquina, juega la esquina Juega la esquina Te tengo ahí, te tengo ahí Quede Meca ¡Tira uno, yo el uno! Queda uno D-Ban, min, min, min Quedote, quedote, quedote Quedote, quedote Nice No morimos, eh, no morimos, no morimos Hold the up para punto Hold the up para que te curen Hay mucho retake, eh, hay mucho retake Tenemos cerca de Ramult Puede salir, puede salir, puede salir Ahora que no toco, porra Va Neco, ya no va Amphara En 3, 2, 1 Ten Brie ¿Has mucha de Stikis? Pues caen Brie, 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 brie Nice Echo de atrás Ten Diva ¿Quieres cambiar a Prich ya? Si, 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 si Cambiar a Ram ahora a Do, eh Tendrá que haber Kipe a la Ana Soy flipo ya ¿Podemos ir? Vale Se va estando bien con Prich Exponeo muy lejos, vale No tenemos tanque, está dentro de un rato, vale Llevan eco Estoy baqueando para tirar anillo Si, yo me equipe a eco para ulti Yo estoy mal Pues sustenado, eh Ayudamos a Gabriel, llevamos a Gabriel a salir Va, 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 va No puedo salir Tira el anillo y eso Pullback, pullback ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Eh... Paul Juno Copi No muráis, no muráis Cuidado, cuidado, cuidado Estás sin subir, eh No, no Muráis, te cuidáis No tienen los rings para ataxi Son... Son muchísimo cuidado It's fine, it's fine Venga, va, va, va Diva arriba, derecha Está quemando Tenemos que jugar con Polo Tenemos que jugar con Polo ult, ¿vale? Voy a tirar a Juno en... Voy a tirar a Juno, a Juno 20 Dima una ult a remit, Dima una ult a remit Juno 1, Juno 1, Juno 1 Dead Puedes comer, puedes comer No hace falta ultis A menos que tiren, ¿vale? Vamos arriba Está a Brizola Quitaar, quitaar, quitaar Ni toker, ni toker, ni toker Me vi en Laiko Me tiro a Juno, podemos ir a Juno Esta es una ¿Lo puedes vivir? No tienen baby, no tienen baby No tienen baby No tienen baby Voy a tirar esto, eh Manténete a la backline viva Bo, 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 bo Es muy guinable Llegamos con Copi Sois tres Brillo 1, Brillo 1 Brillo 1, Brillo 1 Dead, dead, dead That's one, that's one, that's one That's one, that's one That's one, that's one Dead, dead Dead, dead Ned, dead Vale Eh, 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 eh Tienen Copi, tienen Copi Rally Escucharme Y Juno, no? Y Juno Sí, nos lo han tirado La Diva va a Internet en Daze todo el rato Cuando la Diva venga, vosotros pulsead, ¿vale? Ese es el trigger Cuando la Diva se tire, walkear Y quieraах ring Yo he cuidado a Daze Walkear sobre la briba Tienes que Gически Van todos por la izquierda, todos, todos, todos Están todos aquí rotados, ¿eh? Salte de ahí Oh, qué pena Me muero yo en punto, ¿eh? Me muero yo en punto y me he cambiado a mei otra vez Tachabón, ¿no? El Bob, close No tiene todavía Necesito otro ring, ¿eh? RING para tocar, ¿eh? Cinco segundos, cinco segundos Tú te estás buscando, voy te estás buscando Voto en rally, voto en rally Bri, 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 bri Diva, mi otra Diva low, eh, Diva muy low Detrás sin armor, Diva, ¿vale? Yo la chaseo, yo la chaseo Está detrás a la derecha sin armor, está con la Bri Vas a prevenir, me pide el daño ¿Puedo matar a la Bri? ¿Bri sin escudo? Oh, no, no, está muy lejos Siempre te bloqueo, bloqueo, bloqueo Tiempo, llego en tres Regroup, regroup, regroup No hagamos snuggle ahora Vale, vamos a agruparnos Vamos todos Ah, si arriba izquierda Ayúdate a Goy Hace uno otra vez Diva a mi, diva a mi Tengo 92, 91, 94 Voy a ir a full 2, 96 98 Puedo matar a Bob Brio low Hace Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Y uno sin cooldowns, ¿me meto a Muro? Soy uno menos Tienes que ir a punto, 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 punto Tienes que tocar, punto, tocar, punto Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que holdear más las esquinas No podemos punishar mucho Nos están pillando mucho por el aire Forzamos cooldowns de la Mei Forzamos cooldowns de la Echo Caleamos si la Echo no tiene vuelo ¿Vale? Porque así Goy le puede ir Esa cosita Sí, hay que calear que no tiene vuelo Tú caleas si le metes un tiro Y ya está Voy a ir al abrir Deja, mate Dime un segundo, estoy llegando Mea en hotel Hay que forzarla Hay que forzarla Forzamos primero la D.Va, que salga de ahí No D.Va, D.Va D.Va, D.Va D.Va 1, eh D.Va muerta ¿Cómo estabilizar? BB, BB BB, BB, BB Tiene que morir la BB No tiene mas Vale, play run Baby muerta, baby muerta Vale, vale, no morís ahora, no morís ahora No Uno No tienen tanque, está muy bien, eh Si, llegáis en wave Vamos directos a punto, eh Si no se echan full para atrás, trolean Hay alguien arriba derecha, creo Igual he dado diva Estoy disparando diva, eh Diva, 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 div Tengo Juno, ¿vale? En cuanto quieran venirme, tiramos Rally. Tienen ellos todo, esto va a ser... Sí, sí, colores. Juno para Rally. Vale. Juno para Rally, Bob Early. Chicos, mucho focus en su Brick, ¿vale? En su Brick o en su Juno, eso es lo más fácil de te matar. No creo que tenga Rally todavía, ¿eh? Su D.Va ha muerto mucho. Sí, su D.Va ha muerto. Hola. Podemos hacer Juno para el Rally o para... Si tiramos Juno, buscar a la Brick, no tiene Rally todavía. Intentar wallear al otro equipo y repugnamos Bob si lo tiran. Estás wall, rompo, rompo, rompo. No tienen wall. Yo tengo que tirar early. Kiteate un poco. Ejwai tiene que tocar congelado. ¿Podemos tirar ultis? Me gupean, ¿eh? Me entiendo. Vale, van a ser muchos colores. Hay que hacer lo mismo. O sea, si holdeamos dos fights y cargamos ulti, aunque piden el punto, hacemos lo mismo y ganamos. Porque ellos van a tener que gastar ulti. Lo importante es que no pillen el punto sin ulti. Echo. Mantienen Echo. Van Echo, eh. Van Ram. No shield, no shield. Puedo meter wall, puedo meter wall ahora, eh. Puedo meter wall al Ram, eh. Le forzamos forma con el wall. Ahí se abre por izquierda, Aker. No se anillo, no se anillo. Quitaba un poco, quitaba un poco y ahora vamos. Lleva un tiro la Echo. Lleva un tiro la Echo. No cooldowns este Ram. ¿Tení ring? Brick derecha se abre. Brick, 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 brick. No, 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 no. Cuidado, que estáis espiriendo. No, me muero, no, 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 no. Oh, shit. Voy a ganar, voy a ganar. Sí, Ram, estoy en Ram. Estoy en Ram, no tiene forma, no tiene forma, no tiene forma. Estoy muy low, estoy muy low. 12 mil. Echo, one. Uno, 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 uno. Ayudad a hacer. Hazme poke, hazme poke. Pull poke. Sí, sí, vale la pena que entréis, ¿eh? Llegamos todos en nada. Tienes pack, tienes pack, polo. No tenemos polo. Olí, olí, olí. Brick, 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 brick. Importante no gastar ulti si no hace falta, ¿vale? Solo te aguantamos con brick. Te meto wall, te meto wall. Juega atrás del wall. Casi bob, casi bob. Estoy presionando Ram. No, 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 no. Eso oscura en main, no paga. Morimos, morimos, morimos. Guau, aquí va a punto de morir. No, tienes que morir rápido ahí. Tienes que morir ya, tienes que morir ya. Copy, vale, vamos a tener todo. Tienen uno. No tienen dos ulti ellos, ¿eh? Tienen Juno. Ah, ¿Juno han tirado? ¿Juno han tirado? No, no. Vale, vale, pues hay que jugar, hay que agruparse y tirar 3, 2, 1 con Juno, ¿vale? No focuséis al Ram, no focuséis al Ram. Ignorad al Ram, literal, ¿vale? Porque tiene vida eterna. Aguanta, aguanta, aguanta. No pillo mucho daño. Voy a izquierda alzón. 3, 2, 1. ¿Qué da? ¿Has uno? Luce one, luce one. Lule, lulu, lulele, lulele. Rararara. Rararara. Wall of, wall of, wall of, wall of, no puedo entrar. ¡Qué daño! Jijijij. ¡Joder! ¡W스� süs! ¡Fucking go! Stream pregrabado, stream pregrabado, stream pregrabado. Esto es un scr fragen, de hace 5 años. TP, TP, TP. ¡TP, TP, TP! O para, o para. Vale. Ahora va. Llevan Queen. Lucio, ¿eh? No llevan Juno. Queen quemándose, ¿eh? Queen low, queen low, queen low. Queen uno, queen uno. Shoot Queen, shoot Queen, no shot. No, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Estoy chill en un punto. Vale, voy a ir Divo. ¿Puedes ir? Voy Kiri, ¿eh? Voy Kiri de una. Lleva Kiri y ya está. Portado punto toniquillo derecha. Tú juega con el team y luego te tepeas a mí. Cuando estoy bacheando a la Tracer, ¿vale? ¿Gabri? No hace falta que camines conmigo, así curas. Bueno, no estoy cuchillo. Estoy con la Kiri, con la Tracer y el Lucio. Ahora ya puedes venir, ¿eh? Queen. Nice, nice, nice. Voy a la Kiri, ¿vale? 3, 2, 1. Lucio arriba low, ¿eh? Está tocado, ¿eh, Gabri? Queen, 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 Queen. Queen, 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 Queen. Queen, 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 Queen. Está un el Lucio, Gabri. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Queen, 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 Queen. Queen, Queen, Queen. No rí, Tracer, no rí. Vale, fuera. Vete, vete conmigo ahí, si puedes. No, no. No, no. No, no. Para low. ¡Ay! Te puedes pegar detrás si se uniste. Creed. Ahí, está muy bien. Estamos queiriendo. Tengo un buen pick. Tienen Queen, tienen barrage, tienen... Fuerzo, punto. Tienen Pulse, todo menos beat. Ahí Lucio en punto, todo menos beat. Estoy forzando, ¿vale? Están todos en punto. Ah, me han matado. Estoy en la ventana Vamos a reacupar Tengo a yuno Podemos ir todos a punto y meter yuno ult Ok Tienen barrache, cuidado 3, 2, 1 Bien punto Bien half Para uno Para uno Estoy con la tracer y con el lucio Usa yuno Usa yuno Tiene fara Poster las fight Faro flanquea, faro flanquea derecha Kiri, 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 kiri Faro one No, punto, punto Este es el punto Puede serte, puede serte Llego y no Este es el lucio, están todo el rato en mi Vale, necesito mas ayuda Estoy con Kiri Estoy contigo y voy Estoy contigo Un focus Para, 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 para Para, para, para Para, para, para No, es bueno No, es bien No, me va a quitar mi passo Vamos, vamos, ram Ahora Goti No No, está bien. Yo creo que está bien. TP. Vale, es mucho que voy a meter. Ok, bueno, también. Tenemos más curas que ellos con esta composición, Lucio. Ahora le podemos hacer mucho más focus al tanque. A ver ahora que llevo, ¿vale? Pip, pip, pip. Pip, pip. Juno, Bastion, ¿vale? Cuidado la forma. Van Orisa. Bastion, forma, Bastion, forma. Waleo. Ahora estamos más wall. Estoy wall yo, estoy wall yo. Me tenéis que ayudar, ¿vale? Tres, dos, uno... Salgo. Tira para atrás, tira para atrás. Bastion, ¿verdad? Estoy forma. Estoy jugando abierto. Estamos jugando abiertos en punto. Punto, punto. Tengo wall para cuando pase a alguien. Yo tengo cooldowns, eh. Ha pasado. Bastion derecha, Bastion derecha, Bastion low. Tengo que cambiarme, ¿eh? Estoy yendo a Ana. Ok. ¿Vamos a mi Reaper? Vale. Sí. Otra barrio. Tenemos que ignorar la Ori. Y tenemos que ir a por alguien. ¿Es por el barrio? Sí. ¿Está limpio la main? Está en wall, ¿eh? Está en wall arriba. Le tiro a Blizzard. Le tiro a Blizzard atrás. Tiro a Blizzard. Tiro a Blizzard. Es buen Blizzard. No, se han ido. Joder. No, forma. No tiene ningún cooldown, ¿vale? Ni uno. Busco med al Bastion, busco med al Bastion. Ahí voy al Bastion. No hay ne. 3, 2, 1. No hay bastion. Bastion low. Bastion no, ¿eh? Bastion no, ¿eh? Bastion no, Bastion no, Bastion no. Bastion no, Bastion no. Bastion, Bastion no. ¿Qué? Mide atrás, mide atrás, mide atrás, mide atrás. Ni izquierda, ni izquierda, ni izquierda. No hay tu ayuda. Si, no, Ori. Orión, Orión. Orión, Orión. Orión, Orión. Mainting, Mainting, por favor,埋ame. Me, 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 me. Proodos también, proodos también. Proodos también, proodos también. Buena, buen, buen. Quiero, como. Quiero me. No, vámonos 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 vámonos. Vamos a jugar a diviar a Juno o al Bub. Vamos de diferentes ángulos. Con diva podemos matar a cualquiera de ellos, ¿vale? Es lo que diría Cala. Van Casahura. Neclo que era. Ori Calo. Están en la Ori, están en la Ori, no fuerte No puedo, sorry Voy a ir con Juno esta falla Ori tiene ulti 3, 2, 1 Lleva el bomb para arriba Casi uno Voy el buff Tien, buff, buff uno No tengo nada, no tengo nada Muerto Ori, Ori, Ori Me dio un punto Me dio un punto Me dio un punto La duermo, la duermo Ya, ya, ya Ah, que teníamos punto Vale Eh, me caleas el go Yo sigo los dives Tienen, se han puesto casi de ahora Tienen, eh Cuando tire la lanza voy con Blossom Están pushando ya, eh Nada, nada, he fallado Ahí te lanza 3, 2, 1 Vamos con, vamos con nuestros Buff low Buff one No podemos ir Han tirado mi ulti Puede ir al buff Para Juno 3, 2, 1 Buff low Me dio uno Me dio uno Me dio Puedo tocar No puedo tocar más Me voy, me voy, eh Estoy tocando yo Me quedo close para tocar Me quedo close para tocar Saben que estoy ahí, me van a perseguir Me van a perseguir Me están persiguiendo Me están persiguiendo Puedo tocar pero me están persiguiendo Vale No toco, eh Yo no toco, yo no toco Voy al buff 3, 2, 1 Toco, toco, toco Toco yo ¿Puedo tocar? Toco, 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 toco Toco, toco, toco ¿Qué está pasando? No hemos jugado contra esto, no lo sé Y su backline A ver, no ha estado tan mal Su backline está muriendo en cooldown Sí, no ha estado tan mal Nosotros creo que el Elir Diva Tracer está bien Para ir a por su backline Si van a jugar estas cosas Yo creo que eso está yendo bien La cosa, el primer mapa La Queen está a 1 No tiene susto, no tiene nada En ese momento Van Widow Guido, Guido, Guido Guido, Guido, Guido Es para ahí Van Hawk Vale Ah, paro, se están escotando ¿Siguen Widow? Eh, no sé Eh, no Kiri Va en Kiri Kiri Ash Y uno Ash Ya se ve, ya se ve El top Vigitame, Vigitame Vigitame, Vigitame Ash 1 Hace 1 No, no sudo Mei 1 Mei 1 Su ti en ram, su ti en ram Su ti en ram, está solo Ram, 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 Ram Tengo uno de vida, me tengo que salir Vuelvo ¿Puedo usar esto? Vuelvo en un segundo Vale, estoy bien, estoy bien No hace falta heals Asomó a tal 3, 2, 1 Justo al ram Mei y ram, jodidos eh Me lo, me lo Mira, mira, mira Hace 1 Hace 1 Hace 1 Vale, tienes que quitar eso Me siguen, me siguen, me siguen Me no wall, me no wall Está la Juno, la Juno me sube, eh, arriba izquierda No me sube Juno 1, Juno 1 Nada, nada Juno, sigue low Estoy contigo, vale, guay Está en el ram, está en el ram Juno 1, Juno 1, Juno 1 No puedo, no puedo Estoy No wall, no wall Toco yo, toco yo, toco yo No vale Está en la izquierda Está en el ram Me, 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 me Cuidado Te cuido de ver la ventana Te cuido de esta ventana Tengo Bob eh Te cuido desde main eh Vale Toco 3, 2, 1 Estoy en Me, 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 Me y Uno No quiero Bob Tengo bomba Está con tiempo Me, 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 Me Nice Estoy con Yuno, no tiene misiles Están conmigo, ¿vale? Voy a necesitar ayuda para salir Tenéis nano, ¿vale? Juega para aguantar con nano Hoy estoy en todo Tengo punto No podemos hacer sinine, ¿eh? No, 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 no Tengo yo punto, tengo yo punto Se están yendo de atrás, ¿eh? Ram, Ram, Ram Ram muy low, Ram muy low Ram, 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 Ram Corto cura, corto cura, Ram, Ram Solo curas de Ana, ¿eh? Ram estiro uno, Ram muerto Asi en bien hotel No tengo blinks, no tengo blinks He tocado, pero muero ¿Queréis cambiar a Ram? Han cambiado a mono, ¿eh? Han cambiado a mono Igualmente voy mei Va, 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 Polo, va, eh Vamos bien, estamos bien Venga, va Me ha montado tres minutos Muy bien, muy bien Está bien, buena defensa Vamos, vamos, vamos Cuidado, eh, 12 Disparamos al mono, perdón, ¿vale? ¿Qué? No puedo jugar Valeo las curas yo del mono, ¿vale? Os lo calearé Estoy llegando Me pillo bris cuando muera, ¿eh? Me pillo bris, no os preocupes Ok, ok Cuidado Estoy llegando, yo soy 3, soy 4 3, 2, 1, voy a arco No tenemos Ana Me pillo bris, me pillo Va, queda, va, queda ¿Valeo mono si te vas? Vale, fuera, fuera, fuera No puedo, no puedo ¿Qué es? Seguid pibiendo, seguid pagueando Voy a recargar, voy a recargar Seguid pagueando Tenéis brig en 5 Yo salgo desde arriba Espera mono, mono, mono Bueno, mitad Mono, 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 mono Hace al fondo izquierda Voy a por el tracer Tenéis brig, no ri, no ri Hace ese abri Curad bien a goi, curad bien a goi Ok, estoy arriba ya Nadie arriba Vendamos este corner, ¿vale? Ven, kiri, kiri, kiri Mono, mono detrás, mono detrás Te voy a tracer Mono detrás Pique izquierda, ¿vale? Para directo Uno, mitad Uno, 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 uno Hostia Uno, 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 uno Tienes brig, ¿vale? Trece mitad arriba Asha se abre derecha Está mitad Voy a llevar Tres, dos, uno Está por ahí arriba, ¿eh? Estoy contigo hoy Tienes que baguearte Bagueate y te meto wall ¿Cómo seguir esto? Estás mitad de vida, ¿eh? Estás mitad Cuidado igual No te vemos No te vemos Le ayudamos a salir Le ayudamos a salir Estamos en carril derecho Carril derecho Entramos, entramos, entramos Tenemos Juno Entramos Lo ganáis, lo ganáis Mono no arma Trade no rig Trade, trade Trade no rig Cargat Cargat Que buen Lo Juno no lo quiere también ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Tienen Primal, tienen Kitchen Tienen Pulse Todo menos Pulse Todo menos Pulse realmente van a tener, ¿eh? ¿Vamos a tocar? No, no, yo no tocaría Esperamos al Mono Mono, 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 Mono Todo menos Pulse, ¿no? Joldamos este corner Joldamos este corner Tengo Rally, tengo Rally Rally para el Mono Vamos a hacer Rally para el Mono Podemos jugar con mi Miul también Espera al Mono, 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 Mono Mono, Mono, Mono Mono, Inting Pulse a Mono, Pulse a Mono Mono, 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 Mono Mono, Mono, Mono Mono, Mono, Mono Mono, Mono, Mono Rally Tiene Pulse detrás Vale, tenemos Blizzard, ¿vale? Puedes incluso salir a la izquierda o algo por el estilo Mira el 3 No tienen Primal, ¿eh? Traseo 3, 3, 3, 3 No Primal, no Pulse Mira, hace que ten ¿A slow? ¿Qué os dirá nada? Meto Blizzard para el Bop, ¿eh? Es que no hay otra Ten Juna Sé derecha, sé su derecha Juna, mitad Molo A mí no hay Jima Ay, no hay Jima Ay, no hay Jima No hay Jima No hay Jima No hay Jima, pero me están Diffeando No sé, muy bien Ah Resetea, resetea, Polo Que desde el primer wall que te has metido Te has quedado pillado, ¿eh? Sí, sí, sí Venga, va, va Es buena, vale, bueno Hemos hecho Lo que pasa es que nosotros no he hecho mucho no wall aquí, tío Voy a equipear Tracer No he probado que ponen a sacar mono Sí, sí Eh, te pongo TP Vamos a jugar lo que sabemos, ¿no? Venga, va, tranquilos Como si fuera un scrim, chicos Como si fuera un scrim Vamos a jugar lo que sabemos Una TP Cuidado, ¿eh? Quiero quitarle la altura a la Kiri, ¿vale? No tenemos Ana, ¿eh? Hay que jugar slow Voy a salir de aquí Pero morir Para Puedo desverazarlo Hecha uno, hecha uno Kiri de derecha, ¿eh? Agasta el shield, agasta el shield Sacamos, hay que sacar a la Kiri, ¿eh? Voy a por ella Está main derecha No la veo Main derecha, main derecha Hay que sacar main derecha No slow Podemos jugar Vale, bueno No puedo pillar derecha, ¿vale? Si no la limpiamos No puedo Literal Hay que hacer reset Hay que hacer reset No andes, no te muevas Saben que estoy aquí, ¿eh? Ahora sí Tengo Juno ult, ¿eh? Si vienes con boosters Podemos almorzar a loco Estoy wildcando, ¿vale? Wild cut of three As main Juno one, Juno one, Juno one Está eliminado As 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 Miradas Estás tú solo, ¿vale? Contra ella Pero está sola, está sola No tienen Kiri As uno, As uno, As uno As uno main As uno main ¿Has venido a Chou? No No No, no Tira un ram Voy ram Voy ram Está el leaping Voy main Voy main Tienen Kitsu, no tienen boss Blizzard O no, han tirado No, Blizzard le tiran As uno Está el leaping el ram Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba de izquierda Arriba y izquierda el ram Ram, 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 detrás Ahí no podemos llegarle Ahí no podemos llegarle Cuidado derecha Cuidado derecha Cuidado derecha No lo puedo quitar, se matan a la Koi Kiri one, Kiri one Made it El ram sigue detrás Está con Kiri detrás A izquierda Nuestro spawn Kiri uno, Kiri uno izquierda Polo polo Kiri one, Kiri one Tiene pinta de vida No puedo piquear Vale, vale, vale Chill Retenemos boss Vamos a intentar tirar boss A ver si podemos Forzar punto Quiero seguir Ana John Kiri No, me pillo Kiri Tengo boss Voy a tirar la punta ¿Estamos? ¿Estamos? Agate, chico Voy a ir Y... Rompo izquierda, rompo izquierda, rompo izquierda He muerto, eh Mey one Mey one Lo mata Gualeo mey, gualeo mey Mey puede morir Mey puede morir Mey one No muere nada No, no muere nada Y nos mata todo No hay más Sin más, chico En fin Que putada de partida, gente Pero no podemos hacer nada Que va, que va, que va No, no, vamos a ver Es imposible ya No sé He hecho on me He hecho on me Pero realmente Es que no sé muy bien Que más hacer Yes No sé, chicos Sin más No hemos jugado O sea, es completamente on me Pero no sé No sé Simplemente creo que en estos casos Hay que limpiar Y luego Y luego empujar, ¿no? Se nos quedaba siempre Este tío que hace allá atrás Matando de free O sea, es Eso Eso ha pasado todo el rato Entonces es limpiar Y seguir adelante No hay más Es lo que hay Sí, a ver, lo hemos hecho dentro De lo que sabíamos hacer, ¿no? Yo he jugado mi juego Mi equipo ha jugado su juego O sea, lo hemos jugado Como hemos sabido No hay más Ellos eran mejores y ya está Vale, va, va Está bien, está bien No pasa nada, gente No pasa nada Oye, había Dentro de los partidos que hemos jugado Aspirábamos a ganar este Aspirábamos a ganar el del otro día Contra el OTP bola O sea, aspirábamos a ganar más cosas De las que hemos ganado Pero, sin más No se ha podido, no se ha podido No se ha podido No se ha podido, no se ha podido